Poderoso Dios, poderoso Dios, Dios te bendiga en este hermoso día que ha hecho el Señor, este es tu hermana y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez de la iglesia Pentecoste Emanuel León de Judán, Casa Blanca de Luquillo, La Cuesta de León, Gloria a Jesús, Aleluya, pastora Rosa Pérez y Marc Anthony Acevedo López, Gloria al Señor, así que saludamos a la Junta de Gobierno, Gloria al Señor, a la Directora, Gloria a Cristo, Aleluya, de diácono a Wilda Walker, también saludamos al diácono, Gloria al Señor, Eric Rivera, vive Dios, al diácono Nelson Santana, directo al hígado, vive Jesús, también, Aleluya, saludamos a la diácono Mari Suárez, Alba, Ciri, Los Robles, también Graciela Cruz, Gloria al Señor, también a los copastores Israel Rivera y la copastora Irma Pastores, a cada miembro de la iglesia Pentecoste Emanuel León de Judá, a cada ministerio, Gloria al Señor, les saludamos, vive Dios y le decimos que sigamos adelante, marchando, buscando el rostro del Señor, porque Cristo viene, Aleluya, así que en esta hora pon tu petición, pon tu nombre, Aleluya, por las personas que tú quieres que nosotros oremos, porque nosotros tenemos una petición y gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, Aleluya, porque ya tenemos más de ocho mil, ocho mil, cuántos pueden adorarlo, cuántos pueden exaltar su nombre, más de ocho mil peticiones, amados hermanos, Aleluya, que estamos orando en la cajita de peticiones, una iglesia responsable, que oramos, Aleluya, y estamos pendientes por las peticiones anheladas de su corazón, recordando que Dios va a contestar según sus riquezas en gloria y según sea su voluntad, gloria a Dios, hay muchas peticiones que han sido contestadas y le damos gracias al Señor por esto, bendito sea el Señor, Aleluya, así que también saludamos a los capeñanes internacionales cristianos, león de Judá, allá en Nueva York, nuestro hermano William Santiago, allá en Carolina del Norte, el pastor Ricardo Guzmán, allá en Massachusetts, nuestra hermana Isabel Madeline y Orlando, vive Dios, también gloria al Señor en Florida, en Stuart, bendito Dios, saludamos a la pastora Blanca Bruno, bendito Dios, también, amado hermano, en Filadelfia, gloria a Dios, los capeñanes de Filadelfia, gloria al Señor, allí la junta de gobierno, Margarita, aleluya, Rosa, bendito Dios, aleluya, y nuestra hermana Chanel, y la sede de Carolina, que también está preparándose estudiando online, si usted quiere estudiar capeñanía, capeñanes internacionales cristianos, león de Judá, déjame tu número de teléfono, aleluya, o déjame un mensaje en WhatsApp, aleluya, o texto, o ministeriorosaperez.com, 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 y el número de teléfono que puedes marcar y puedes llamar, aleluya, y dejar mensaje, recuerda que estamos en vivo, amén, necesito el teléfono, pero es el 787-398-2255, el teléfono que respira vida, gloria al Señor, también, amado hermano, estamos contentos, gloria a Dios, porque estamos, ministerio radial internacional, león de Judá, live, llámanos, aleluya, y déjame un mensaje, como te dije, al 787-398-2255, también nos puedes buscar en nuestra página de YouTube, aleluya, Rosa Pérez, 777-7, gloria al Señor, también, gloria a Cristo, puedes conseguirlo en concilio, iglesia, Manuel León de Judá, en Facebook, gloria a Dios, amado hermano, también saludamos a las obras del concilio, allá en Venezuela, el pastor Carlos, gloria a Dios, allá en República Dominicana, la pastora Carmen Lidia, gloria al Señor, también, allá, amado hermano, en Haití, el pastor Guito Pierre, y el pastor Goulmer Pierre, aleluya, que son francés, nombres franceses, amén, gloria a Dios, saludamos a Haití y a Honduras, comedor infantil de niños, amado hermano, gloria a Dios, la pastora Margarita, gloria al Señor Pineda y nuestra hermana Ruth, nos llega, gloria a Dios, saludamos a Honduras, gloria a Dios, y la casa que se está construyendo de María Luisa, amado hermano, con sus tres hijos, gloria al Señor, este concilio, esta iglesia, estamos ayudando, estamos bendiciendo, se está construyendo esta casa, amado hermano, si usted quiere ayudar y bendecir, usted puede contactarnos, gloria a Dios, puede buscar los videos, gloria a Jesús, de El Negrito Lloro, en Honduras, Rosa Pérez, El Negrito Lloro, en Honduras, comedor infantil de niños, donde se le está llevando la palabra del Señor, y sobre todo, alimentando a estos niños, amado hermano, de escasos recursos, gloria a Jesús, así que si Dios te ha bendecido, bendice, bendice, aleluya, así que amado hermano, gloria a Cristo, estamos contentos, aleluya, estamos dándole gloria al Señor, aleluya, también gloria a Dios, aleluya, tenemos capellán en Cuba, gloria a Dios, aleluya, vive Dios, vive Dios, en medio de esto, todo está perdido, amado hermano, porque Dios ha permitido que tengamos allí, capellanes, aleluya, en Cuba, gloria a Cristo, así que cuando por ahí, se estén conectando los hermanos, las diáconos, gloria a Dios, estarán contestando, aleluya, las peticiones de ustedes, estarán escribiéndole, gloria a Dios, manteniendo una concentración en el espíritu, aleluya, estoy rodeada de hombres y mujeres de Dios, que van a aclamar e interceder, aleluya, concilio, iglesia 20, coste, Manuel León de Judá, aleluya, que están conectados los hermanos, hoy es el sábado día del Señor, aleluya, donde tenemos el culto mayor, y nos vamos a gozar, y vamos a adorar, y vamos a alabar, alabado sea el nombre de Jesús, hoy estuvieron el ministerio, aleluya, de niños, chalón, paz y seguridad en Cristo Jesús, Señor nuestro, amado hermano, la directora Yurizán Hernández, donde cada niño estuvo exposiciendo su mensaje, donde bebés también cantando, aleluya, ariana, gloria a Dios, está encendida en el fuego, vive Dios, aleluya, oiga, amado hermano, busque, busque, conéctese a Facebook, aleluya, concilio, iglesia 20, coste, Manuel León de Judá, donde puede ver los videos de nuestros niños predicando, de nuestros niños adorando, inspirados por el Espíritu Santo, aleluya, cantándole y glorificando el nombre de Jesucristo, así que en esta hora, saca la pandereta, saca la maraca, saca el güiro, dale palmas al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, recuerde, amado hermano, recuerde que también, aleluya, si se interrumpe, aleluya, este mensaje, aleluya, usted puede también contactar a Natalia Navarro, la directora de los jóvenes, bendito Dios, que también se está transmitiendo, también por el Facebook de la directora Natalia Navarro, gloria a Cristo de la gloria, así que mami, pasa por aquí, aleluya, y vamos a adorar, vamos a alabar, gracias por todos esos hermanos que han estado orando por mí, por mi salud, amén, de mis oídos, gloria al Señor, tengo infección, amado hermano, tuve que descansar, desbalance, vértigo, aleluya, pero estamos de pie, estamos aquí, gloria a Dios, todavía siento los oídos, verdad, un vaivén, pero aleluya, Dios es el que se va a glorificar en mi vida, y en mi cuerpo, y en mi salud, amén, yo lo creo, en el nombre de Jesús, quien dice, amén, amén, aleluya, así que Anadelia, díselo en esta hora, aleluya, hermano, que el Señor le bendiga, ya sabe mi nombre, Anadelia Fernández, y saludo a Wanda, ya en la florida, a su esposo Joel, a Cristian, a Dete, a su niño, y a Koki, y a su esposa, también Bárbara, voy a cantar el corito, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, aleluya, gloria a Dios, aleluya, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, 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 David cantaba como los coleritos de la manada, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo, 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 yo danzo como David, 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 David cantaba como los coleritos de la manada, si el Espíritu de David lo criticaba, porque David, 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 David cantaba, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, 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 David cantaba como los coleritos de la manada, es por saber David lo criticaba porque David, David David, David cantaba Aleluya Señor y el pastor va a cantar también un coro, vive Dios quédate ahí mami, vive, vive, vive pastor, ven, Aleluya Aleluya Dios me lo bendiga a todos Dios me continúa añadiendo que nunca te falte la fe porque si ustedes no pueden agradar a Dios, que no te falte la fe Aleluya voy a improvisar para lo que están mirando, esto es una alabanza es una historia es un testimonio que cuando yo era niño se cantaba en las calles y como que lo tengo entonces tengo una parte pero es sobre un hombre santo Aleluya es el evangelio por eso es que se cantaba mucho en las calles me acuerdo para aquellos años de los 70 que se levantaron los catacumbas esos muchachos estaban por todos lados repartiendo tratados y en la esquina estaban cantando y yo tenía este ritmo este swing que tenían se nacieron de nuevo todo un cambio terrible que Dios hizo en la historia de este país quizás en todo el mundo hubo un avivamiento gloria a ser señores y eso no se ha acabado porque avivamiento es cuando algo está muerto y Dios es la vida ¿verdad? es todo es todo no es que hay mucha bulla y nada de esto es que resucitaron un muerto no siente nada tú le puedes poner todo el peso que tú quieres a un muerto pero si me pones el peso a mí que soy hijo de Dios un cristiano yo voy a sentir Aleluya los muertos no sienten nada los vivos sí y aquí están los vivos aquí están los vivos hace mucho, mucho tiempo Aleluya cuando no existía nada mi Dios estaba pensando mi Dios estaba pensando mi Dios estaba pensando a ser al hombre de fe ponerlo en un mundo hermoso ponerlo en un mundo hermoso ponerlo en un mundo hermoso para que fuera feliz le dijo todo esto es tuyo de todo puedes comer le dijo todo esto es tuyo de todo puedes comer pero no comas del árbol pero no comas del árbol pero no comas del árbol de ciencia del bien y el mal si la mujer que era más débil un día no pudo más la mujer que era más débil un día no pudo más se fue corriendo hasta el árbol se fue corriendo hasta el árbol se fue corriendo hasta el árbol a ver si eso era verdad y la serpiente maligna y la serpiente maligna y la serpiente maligna por si la pudo engañar cayó tristeza en el hombre la muerte y el mal vivir cayó tristeza en el hombre la muerte y el mal vivir y Dios por amor al hombre y Dios por amor al hombre y Dios por amor al hombre el mismo lo vino a buscar primero vino a los suyos pero no le recibieron primero vino a los suyos pero no le recibieron y aquellos que le conocen y aquellos que le conocen y aquellos que le conocen se llaman hijos de Dios fue muerto y crucificado hicieron todo con él fue muerto y crucificado hicieron todo con él y cuando fue sepultado y cuando fue sepultado y cuando fue sepultado el diablo murió también después de tres días mi Cristo resucitó después de tres días mi Cristo resucitó ahora está con nosotros lo siento en mi corazón porque estaba yo perdido y Cristo me rescató ahora está con nosotros lo siento en mi corazón porque estaba yo perdido y Cristo me encontró y solo un poquito más y solo un poquito más y solo un poquito más y el que ha de venir vendrá junto con Dios te bendiga gracias por escucharme esta alabanza se llama la alabanza de un hombre santo y se canta mucho se cantaba mucho en la calle Dios te bendiga amén gloria a Dios aleluya no se me bañan los alegres cuatro aleluya que vamos a cantar el coro aleluya si tuviera fe como un grano de montaña esto lo dice el Señor esto lo dice el Señor si tuviera fe como un grano de montaña eso lo dice el Señor tú le dirías a esta montaña muévete muévete tú le dirías a esta montaña muévete muévete esta montaña se moverá se moverá se moverá se moverá si tuviera fe como un grano de montaña esto lo dice el Señor si tuviera fe como un grano de montaña esto lo dice el Señor tú le dirías a esta montaña muévete muévete tú le dirías a esta montaña muévete muévete esta montaña se moverá se moverá se moverá este problema se moverá se moverá se moverá este coronavirus se moverá se moverá se moverá este coronavirus se moverá 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 aleluya los alegres cuatro mil de Dios a su nombre Gloria que bueno es el Señor así que todos aquellos que se están conectando dale a compartir amado hermano Gloria a Dios recuerda Gloria al Señor Dios está contigo como poderoso vive el Señor esta noche es noche de adoración al nombre del Señor Jesucristo Gloria a Cristo así que donde están los que están conectados dímelo Natalia están conectándose vive Dios denle compartir vive Cristo en esta hermosa noche a tus amigos hermanos Gloria a Cristo poderoso es el Señor están los dos Gloria Gloria a Cristo así que si se interrumpe recuerda busque el Facebook de Natalia Navarro vive Dios aleluya bendito Dios mientras esté ahí Gloria al Señor adorando y alabando el nombre del Señor amado hermano en esta hermosa noche bendito Dios hay una palabra para ti Gloria a Dios ministro mi vida ministrará tu vida también Gloria a Dios porque esto comienza desde el altar bendito Jesús aleluya así que amado hermano en esta hermosa noche hay un tema hermoso Gloria a Dios aleluya tú impresionas o impactas alaba la gloria de Dios tú impresionas o tú impactas alaba la gloria de Jesús así que en esta hora vas a buscar la palabra del Señor y nos ponemos de pie en reverencia a su palabra y vamos a buscar en primera 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 aleluya de Samuel bendito Dios capítulo 17 aleluya donde dice David mata alaba la gloria de Dios a ver que es lo que tú vas a matar en esta noche bendito Dios aleluya recuerda el tema tú impresionas o impactas impresión o impacto Gloria a Dios así que amado hermano primera de Samuel capítulo 17 la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo desagradecido del Señor dice un amén los filisteos reunieron su ejército para la guerra se congregaron en Soco recuerda se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca aleluya y lo voy a repetir los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín escuche bien en Efes Damín también Saúl y los hombres de Israel se reunieron acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos alaba la gloria del Señor en esta hermosa noche la palabra de Dios está bendecida mi alma adora Dios poderoso es el Señor pide Dios aleluya Jesús de Nazaret y yo quiero que en esta noche tú le des la gloria a Dios y le des la honra aleluya y a ver si tú impresionas o tú impactas levanta la mano y adora a Dios así que tú vas a decirme en esta noche si tú impresionas o tú impactas gloria al Cristo de la gloria y para nosotros saber gloria al Señor lo que significa gloria a Dios el tema que Dios me dio en esta noche aleluya impresionar es como ver en gran medida el ánimo de una persona alabado sea el nombre de Jesús ahora impactar es chocar valientemente una cosa contra otra especialmente un proyectil contra un blanco certero aleluya mire mi hermano causar una intensa impresión emocional o aleluya un gran desconcierto levanta la mano y adora a Dios así que impresionar es como ver en gran medida el ánimo de una persona pero impactar significa chocar valientemente una cosa contra otra especialmente un proyectil contra un blanco aleluya específico gloria a Dios causar una intensa impresión emocional o un gran desconcierto alaba la gloria de Dios y estamos hablando amado hermano de un hombre aleluya de un joven gloria a Cristo de la gloria que Dios comenzó a tallar a preparar aleluya pero había algo que estaba sucediendo en Israel en el campo de batalla aleluya ahí estaban los dos escuadrones de Israel gloria al Señor aleluya había un escuadrón de Israel y había un escuadrón de los filisteos alaba la gloria de Dios dos escuadrones estaban aleluya gloria al Señor de frente a frente yo no sé lo que tú tienes de frente a frente yo no sé quién se ha puesto en orden de batalla delante de ti gloria al Señor pero hoy tú vas impresionar o vas aleluya gloria a Dios a impactar alma mía adora a Dios Israel estaba siendo conmovido Israel estaba siendo impresionado Israel estaba aleluya tenía Saúl el rey que tenía que salir a la batalla una de las características que tenía que tener el rey el hombre aleluya que Dios gloria al Señor podía colocaba gloria a Dios porque Dios es el que pone y quita reyes aleluya era que tenía que ir alante de la batalla el rey era el que tenía que disponer gloria al Señor el ánimo para que el pueblo gloria al Señor se mantuviera en la guerra los que estuvieran en la línea de batalla estuvieran en la línea de batalla habrá gente que está en la línea de batalla en esta hora habrá gente que quiera impactar en esta hora habrá gente gloria al Señor que quiera gloria a Cristo de la gloria impresionar en esta hora yo no sé que es lo que esté impresionado de toda esta pandemia de todo lo que estamos pasando gloria al Señor ya estamos en mayo 2020 gloria al Señor aleluya estamos pidiendo aleluya muchas impresiones de mucha gente aleluya muchos desafíos gloria al Señor gente impactando gloria a Dios gente que tú no te das cuenta gloria a Dios y te impacta tu vida aleluya choca contigo violentamente y tú dices que está pasando alma mía adora a Dios que verdaderamente aleluya está conmoviéndote también gloria a Dios en una gran manera emocionalmente hay gente que están siendo impactadas emocionalmente que están siendo impactados aleluya de muchas cosas gloria al Señor y hoy el Señor quiere hablar contigo y el Señor quiere decirte algo claramente gloria a Dios que estés tranquilo aleluya porque el poderoso gigante porque el poderoso gigante está contigo aleluya el Señor el gran yo soy el poderoso en batalla se llama Jesucristo alma mía adora la gloria de Dios oiga mi amado hermano Israel estaba siendo emocionalmente impactado estaba siendo emocionalmente aleluya impresionado aleluya porque había un ejército al otro lado aleluya que se le había puesto en combate se habían puesto aleluya en orden de batalla mi alma adora Dios hicieron que los ecuadrones se movilizaran escucha bien se movilizaran mi alma adora Dios después de esta pandemia y de todo este coronavirus y después de todo este virus y después de todo aleluya lo que se está moviendo bendito Dios la política gloria a Dios todo lo que se mueve alrededor decía aleluya están transmitiendo algo están tratando de aleluya de jugar con estas emociones gloria a Cristo de la gloria de pensar en puntos diferentes gloria a Dios para turbar al pueblo gloria a Dios pero el pueblo no se puede turbar no se esturbe tu corazón ni tenga miedo lo que está pasando aleluya que no lo puedes perder aleluya el punto gloria a Dios de mirar al cielo aleluya y saber que Cristo está a la puerta que va a sonar esa trombeta gloria a Cristo aleluya no te puede dejar pasar emociones gloria a Dios aleluya descontentos aleluya gloria a Dios tú tienes que entender que hay algo aleluya que están tratando el enemigo aleluya para tratar de impresionarte de tratar de desbastarte tratar de impactarte gloria al Señor para que se te olvide de que tú estás hecho de que tú estás hecha cuántos pueden adorar a Dios aleluya de esta hora amado el menú usted no se puede olvidar de cuál es su llamado de lo que Dios te ha llamado no te puedes aleluya que sigas jugando con tu mente que sigas jugando con tus habichuelas hay mucha gente que me llama y me dice gloria al Señor mira lo que está pasando mira lo que está sucediendo usted ve las noticias que están impactando amado hermano y gente que están jugando con las habichuelas de los hijos que están jugando con las habichuelas de la familia que están jugando con las habichuelas aleluya de los trabajadores hermana mía adora a Dios y hay gente amado hermano que se está quitando la vida quiere decir que este panorama amado hermano emocional físico aleluya espiritual se está desatando en las atmósferas espirituales en esta hora aleluya en Puerto Rico en todas las naciones aleluya hay una crisis nacional amado hermano si usted no se ha enterado bendito Dios aleluya hay gente allá gloria a Dios en las tribus hay gente amado hermano en diferentes lugares gloria al Señor y que no se puede aleluya saber noticias que no puede gloria a Dios porque vive bien adentro en la selva en los bosques amado hermano mi alma adora Dios aleluya y también han sido impactados gloria a Dios con noticias gloria a Dios el que puede llevar la noticia bendito Dios Israel estaba siendo impactado Israel estaba siendo emocionalmente amado hermano con esta noticia que había un paladín aleluya que estaba vociferando 40 días 40 días amado hermano de día y de noche aleluya estaba esa tensión aleluya esa rivalidad aleluya esa opareción del diablo mi alma adora Dios de quien iba a ganar la batalla de Juan quien primero iba a salir al orden de la batalla vive Dios a su nombre gloria oiga que mi amado hermano Israel estaba siendo impactado Israel estaba siendo aleluya mentalmente Saúl Saúl estaba perdiendo aleluya Saúl aleluya estaba gloria al Señor de en vez de dar ánimo el líder el hombre de Dios el hombre del patriarca de la casa el maní adora Dios hablando contigo está Dios levanta esa maní adora Dios aleluya de animar a tu esposa de animar a tus hijos de animar aleluya a tus vecinos de animar a los trabajadores todo lo que se componga al lado tuyo gloria a Dios tu no puedes bajar la guardia en esta hora mi alma adora Dios tu tienes que impactar alma amiga adora el que vive tu tienes que en esta hora gloria al Señor aleluya pararte en la línea de combate en la línea de batalla en la línea de fuego amado hermano esto es del más fuerte porque los debil amado hermano la iglesia es la que tiene que levantarlo la iglesia es la que tiene que apoyarlo la iglesia es la que tiene gloria al Señor que darle push bendito sea el nombre de Jesús porque los débiles también los tenemos en la casa amado hermano gloria al Señor pero ese pueblo que no tiene a Dios aleluya que los psiquiatras no pueden ni consultar que no pueden ir a los psicólogos amado hermano están en cuarentena bendito Dios aleluya amado hermano el diablo demonio el infierno los está aleluya impresionando impactando aleluya chocando con ellos fuerte para decirle que se quita en la vida pero aquí está la iglesia aquí está la iglesia del cordero aquí está el santo de Israel una iglesia vida una iglesia que adora que alaba que glorifica el nombre del Señor bendito sea su nombre agabado sea tu nombre Espíritu Santo una iglesia que tiene el Espíritu Santo aleluya gloria a Dios que tiene el avivamiento gloria a Dios estamos en orden de batalla vamos cuantos están en orden de batalla cuantos están en orden de batalla impactando los cielos aleluya impresionando a Dios bendito Dios aunque a Dios nada lo impresiona amado hermano lo único que lo impresiona es un adorador un adorador que lo adore en Espíritu y en verdad un adorador que diga aleluya bendito Dios ahí está mi hijo ahí está mi hija adorando alabando glorificando en medio de la situación y de los problemas cuantos adoran la gloria de Dios en esta hora hoy amado hermano escúchame bien la Biblia dice bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret que estaba aleluya Israel gloria a Cristo pero escuche bien yo quiero unos datos que usted tenga a mano que usted anote que usted apunte que usted lea y relea aleluya para que usted pueda entender algo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel gloria a Dios y el pueblo de Israel mire mi hermano primero de Samuel capítulo 17 los filisteos reunieron aleluya es de reunir que significa volver volver a unir volver a juntar o sea ellos se volvieron a reunir aleluya y así están los principados están los demonios reuniéndose al menú mía adora a Dios aleluya para contra atacar para atacar porque la prueba que tú tuviste aleluya Dios te sacó en victoria en victoria y cuando Dios te da la victoria alma mía adora a Dios aleluya el ejército de Israel gloria al Señor se mantiene adorando alabando glorificando a Dios pero el ejército de Satanás y su demonio de Belsebú se reúnen nuevamente aleluya a buscar estrategia alma mía adora a Dios para ver cómo puede zarandearte cómo puede impresionarte cómo puede impactarte cómo puede gloria al Señor aleluya desbastar tu vida desbastar tus planes desbastar tu vida espiritual levanta esa mano abre la tienda sana oiga amados hermanos que aleluya y dice los finisteos reunieron sus ejércitos para la guerra se congregaron escúchame bien tú puedes buscar en primera de Samuel capítulo 17 aleluya el versículo 1 donde dice se congregaron en Soco que es en Judá y acamparon mire mire nada más que aleluya volvieron a reunirse buscaron sus tropas sus ejércitos y vinieron aleluya a congregarse alma mía adora a Dios en Soco que es en Judá y acamparon también acamparon levanta la mano y adora a Dios también acamparon aleluya pusieron aleluya mire una casetita pusieron el barbecue cuantos adoran a Dios pusieron aleluya gloria al Señor a todos sus ejércitos a todos los guerreros de la fila del frente gloria a Dios aleluya porque ellos venían a debatir y a pelear en el valle de Ela y el valle de Ela significa el valle del reto el valle de la decisión el valle aleluya absoluto yo no sé en qué valle tú estás si es en valle de sombra de muerte yo no sé aleluya donde tú estás tu corazón está declinando tu vida está declinando aleluya las metas que tú tienes están declinando alma mía adora a Dios y hay un reto en esta noche en el valle de Ela en el valle mi amado oye amado hermano cuantos pueden adorar a Dios en esta hora oye mi amado hermano aleluya y allí amado hermano gloria a Dios estaba aleluya el ejército de Israel se había reunido y se había congregado aleluya pero mire ahora mire ahora mire ahora aleluya dice que acamparon también entre Soco y Aseca en Efes Damín y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron acamparon en el valle de Ela que palabra faltó ahí alaba la gloria de Dios que palabra faltó que frase faltó alma mía adora el que vive que no hizo el pueblo de Israel que no hizo el rey de Israel Saúl que no hizo los soldados de Israel la Biblia habla y es claro que cuando Jesucristo aleluya iba por lugares sanando y salvando y libertando los mismos judíos le decían que echaban aleluya a los demonios en el nombre de Belzebú y el mismo Cristo le dice aleluya pero es que no pueden estar divididos alaba la gloria de Dios porque aleluya andarán dos juntos si no están de acuerdo aquí nos está diciendo claramente aleluya la vida cotidiana lo que estaba sucediendo aleluya verdaderamente en la mesa aleluya de esos soldados de guerra de ese Saúl gloria a Dios que Dios había levantado para librar a Israel de los filisteos aleluya yo no sé si tú conoces a alguien que Dios ha llamado en medio de tu familia en medio de tu situación aleluya para levantarte las manos para aleluya que tú ores a persona por ti gloria a Dios y entonces está decayendo está aleluya mi amado hermano mire dejándola como quien dice a lo largo gloria a Dios Dios levantó en medio de tu familia a un paladín a alguien aleluya que va a orar por tu vida espiritual que va a orar por tu casa a tu familia aleluya y anda mi amado hermano como Saúl medio perdido levanta la mano y adora a Dios como que Dios le está diciendo al pueblo aleluya yo te levanté yo te puse a ti yo te puse nombre yo te uní a ti alma mía adora a Dios tú eres el primero que tienes que salir en batalla tú eres el primero que te tienes que sacrificar por los tuyos tú eres el primero que tienes que adorar y alabar levantarte de madrugada ayunar vigilar aleluya y entrar en mi presencia por tu familia por tu casa por tus hijos por tu esposa por tu esposo tú eres el aleluya el que yo llamé tú eres el Saúl que llamé que aleluya que yo puse aleluya aceite sobre ti una redoma y aceite mandé al profeta a levantarte delante de todo el pueblo delante de todos los tuyos tu familia cuantos adoran la gloria de Dios avanzar para más y más a ti fue que Dios te llamó aleluya en aquel cultazo en aquella vigilia y usó el profeta y dijo varón ven acá aleluya varona ven acá aleluya y tomó aceite y lo puso sobre ti aleluya tú que perteneces a un concilio aleluya que pastores aleluya decidieron tomar y ponerte al frente de batalla de la grey de ese rebaño gloria a Dios para que te desplentes mi alma ahora el que vive pasaron aceites aleluya gloria a Dios sobre tu cabeza gloria a Cristo y estás desorientado estás el primero aleluya en Guañangal cuantos adoran a Dios aleluya Dios te va a pedir cuentas mi alma ahora el que vive aleluya el pueblo de Israel Saúl que era el hombre que Dios había llamado aleluya y le dijo al profeta va a llegar uno de la tribu de Benjamín gloria a Dios de la tribu más pequeña pero en la guerrera aleluya era la tribu de mi mano derecha mi alma adora Dios eso es lo que significa Benjamín mi alma adora Dios aleluya que había una porción específica para él aleluya mi alma adora el que vive aleluya y estaba desorientado estaba desarmado espiritualmente gloria a Dios y Dios te llama cuenta en esta hora aleluya levántate en el nombre de Jesús padre de familia levántate en el nombre de Jesús aleluya y cuida tu casa tu familia tu hijo mi alma adora el que vive oiga mi amado hermano gloria al Señor dice la Biblia aleluya que la diferencia amado hermano era que el pueblo gloria al Señor de los filisteos los soldados el ejército de los filisteos amado hermano se habían reunido nuevamente para atacar a Israel aleluya hacerle la vida de cuadras nuevamente gloria a Dios pero hay objetivos el por qué aleluya hay cosas por qué te quiere hacer hay cosas por qué aleluya te quiere aleluya desenfrenar te quiere aleluya darte opresión gloria a Dios para que tú pierdas algo hoy el Señor me emitía profundamente en esta palabra gloria a Dios de alma adora el que vive amado hermano aleluya oígame mi amado hermano y el pueblo de los filisteos el soldado de filisteos aleluya el ejército de los filisteos se habían reunido y se habían congregado 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 más versus el pueblo de Israel el pueblo de Dios solamente se habían reunido no se había congregado y ahí hay una diferencia muy grande amado hermano demasiado de grande aleluya amado hermano mire mi hermano a veces el enemigo trabaja tan cauteloso que la Biblia misma dice aleluya que tenemos que ser aleluya astutos como la serpiente y mansos como paloma pero la astucia de esta gente amado hermano que tenían diferencia que se habían congregado mientras que el pueblo de Israel aleluya se habían solamente reunido alaba la gloria de Dios en esta hora amado hermano y usted sabe gloria al Señor bendito sea la misericordia de Dios que significa congregar o mire los filisteos que significa congregar es el acto de juntar personas en un mismo lugar atrayéndolas de algún modo con un fin determinado la palabra congregar procede del latín congregarse en este caso para pelear guerrear aleluya y los sinónimos es juntar y centralizar o sea que había algo en diferencia aleluya mire amado hermano Satanás se viste de ángel de luz aleluya como ángel de luz pero no es ángel alaba la gloria de Dios mi alma ahora es un demonio cuantos adoran a Dios a su nombre gloria y se viste como luz pero no tiene luz levanta la mano y adora el que vive a su nombre gloria pero es astuto como serpiente amado hermano aleluya yo no sé amado hermano como te está aleluya impactando tu vida como está aleluya tratando de impresionarte a los tuyos gloria a Dios aleluya pero amado hermano hay una situación hay algo aleluya que tú tienes que atender tú tienes que congregarte tú tienes que congregar a tu familia en tu casa tú tienes no reúnense aquí no mi amado hermano ahí todo el mundo habla bochicha ahí todo el mundo habla cuando quiere ahí todo el mundo hace lo que le da la gana mi alma adora Dios el nene allá viendo pretextos el nene allá el marido allá viendo aleluya el boxeo gloria a Dios la esposa haciendo yoga levanta la mano y adora Dios así este ejercicio levanta la mano y adora Dios aleluya cocinando que no es malo amado hermano gloria a Dios pero en el momento de congregarse en el momento de juntarnos mi alma adora Dios de centralizarnos mi alma adora Dios tiene que ser el centro Jesús tiene que ser el centro Jesús de todas tus batallas de todas tus guerras de todas tus situaciones de todas tus pruebas ahora en tu casa en la cuarentena tú tienes que congregarte y congregar a los tuyos y decir a las 8 de la noche me sales del cuarto porque hay oración porque es hora de orar y hablar con papá es hora que toda la iglesia toda la iglesia toda la iglesia que te estoy hablando de parte de Jehová oye la voz de Dios oye la voz de Dios cuando tú pones una campaña de oración todos se tienen que congregar con un mismo fin por eso es que hay muchas aleluya amado hermano mucho peligro si el esposo y la esposa se ponen unidos para orar tienen que congregarse estar centralizados en lo que van a pedir en lo que van a orar uno no puede estar orando para el norte el otro orando para el sur uno no puede estar pidiendo aleluya que Dios te lleve a Marte y el otro que te lleve a Mesopotamia y el otro que te lleve a Jerusalén no mi amado hermano que Dios te pague aleluya las deudias que diga señor lo que tú quieres hacer que aleluya Dios te quiere regalar una casa gloria a Dios que no pague un centavo y allá el otro está diciendo señor el banco que sea el menos costo el préstamo menos costo ponte de acuerdo congregate congregarse es una manera aleluya de decir este es el momento de adorar a Dios de exaltar a Dios de glorificar a Dios aleluya mi amado hermano y aún en las casas gloria al Señor para buscar a Dios todo el mundo está buscando a Dios a su manera así estaba Saúl así estaba el ejército de Saúl se habían reunido en el valle de Ela de un extremo al otro extremo estaba aleluya la guarnición de los filisteos pero los filisteos tenían algo amado hermano gloria a Dios que aleluya tenemos que decirlo amado hermano se congregaron mientras que el pueblo de Israel aleluya que era el espiritual tú no eres el más espiritual tú no eres la más espiritual tú eres la que tienes que buscar y congregar tú eres el que tienes que ajuntar a tus pochueles tú eres el que tienes que ajuntar a tu familia tú eres el que tienes que ajuntar alma mía adora la gloria de Dios si tú lo haces amado hermano y tú le invito a una persona a que te oiga en Facebook lo que tú quieras hacer aleluya en su gloria a Dios y ya tú diste la invitación si la persona no lo quiere hacer tú sigue adelante marchando con un fin y un objetivo para que llegue a la gracia de Dios para que llegue a la gloria de Dios para que llegue al altar de Dios holocausto vivo holocausto vivo aleluya y agradecido aleluya a un Cristo vivo y de poder levanta la mano y adora a Dios a su nombre gloria amado hermano ellos estaban congregados amado hermano ellos estaban centralizados amado hermano ellos estaban aleluya con un solo fin aleluya aleluya mi alma adora a Dios y tú sabes cuál era amado hermano sabes lo que estaban haciendo intimidando a Israel estaban aleluya impresionando a Israel estaban aleluya impactando a Israel alma mía adora a Dios con todo ese ejército gloria a Dios aleluya al otro extremo amado hermano habían sacado un paladín el más grande el más alto a su nombre gloria aleluya medía tanto y tanto y tanto mi alma adora el que vive tenía aleluya completamente aleluya una armadura de bronce algo fuerte amado hermano gloria a Dios mientras que el ejército de Israel estaba siendo impactado emocionalmente tenían a Saúl amado hermano tú sabes cómo tenían a Saúl amado hermano de psiquiatría alaba a Dios estaba con los psicólogos cuantos adoran a Dios y no es que es malo yo estoy diciendo que el psicólogo es malo y que el psiquiatra es malo no me venga yo te estoy hablando de la situación mental aleluya que tenían a Saúl así hay muchos Saúl en este tiempo al amado adora a Dios que lo tienen mentalmente gloria al Señor aleluya en vez de ser el que esté el pionero el que esté aleluya frente de batalla en la línea de combate gloria a Dios que tiene gloria a Dios mi alma adora el que vive aleluya que si te van a quitar la casa que si no vas a poder pagar el carro que si no tienes compra que si tienes aquello que si tienes aquel otro alma mía adora a Dios si me llegan los mil dos no me llegan los chavos de tron levanta la maniadora Dios a su nombre sea la gloria que si mi negocio se va a caer que se va a estar en ruina ahora que va a pasar ahora que va a suceder no puedes dormir no puedes descansar gloria a Dios cuando Dios te ha metido en cuarentena alma mía adora el que vive aleluya para que ores para que te metas con Dios para que te dé estrategia para que puedas cuando salgas de la hueva aleluya puedas hacer lo que tienes que hacer y a los mediadores aleluya que están aleluya volteando tu casa volteando tu vida volteando tu casa tu familia aleluya todo lo que tu tienes tu trabajo tu empresa gloria a Dios al que quebore a Dios al que quebore la gloria de Dios aleluya tu salud bendito sea el nombre de Jesús amado hermano amado hermano usted tiene que echarlo fuera, fuera, fuera fuera en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya quien está aleluya jugando con tu mente quien es el que está mire mi amado, amado el objetivo del enemigo es jugar con tu mente aleluya para que tu aleluya describes para que tu describes para que tu aleluya abortes aleluya la fe para que tu gloria a Dios te apartes de los caminos aleluya del Señor cuanta gente amado hermano gloria a Dios están haciéndolo malo están haciéndolo negativo aleluya están mirando tu testimonio están viendo que ve que tú haces como te mueves aleluya en medio de este caos en esta crisis amado hermano mi alma adora el que vive y tú tienes amado hermano que saber que están jugando con tu mente y echarlo fuera alaba la gloria de Dios hay que sacar un David hay que sacar a un David un David certero un David que sabía lo que quería que preguntó primeramente gloria a Dios que es lo que está pasando aquí que el porqué está aleluya mire lo primero que él pregunta gloria a Dios porque aleluya está pasando todo esto que es lo que está sucediendo porque ese paladín porque ese gigante está aleluya desafiando los escuadrones de Israel que es lo que sucede alma mía adora a Dios hace falta un David en mi casa hace falta un David en tu familia hace falta ese David eres tú vamos ese David eres tú alma mía adora a Dios David que salía por todos los desiertos aleluya a ver quién merodeaba a Israel alma mía adora a Dios quién era que se acercaba aleluya al pueblo de Israel para qué aleluya para mí de mi amado hermano cortarle la cabeza cortarle la cabeza ese problema cortarle la cabeza ese miedo cortarle la cabeza aleluya todo lo que el enemigo te ha desafiado te ha impresionado solamente son impresiones amado hermano impresionándote que tú no puedes que no te vas a levantar mentira del diablo a su nombre gloria levanta esa mano y adora a Dios adora a Dios hoy es la noche hoy es la noche que le digas a Dios padre me concerto contigo he sido merodeada he sido impactada con pensamientos que no provienen de ti que no provienen de tu santo espíritu que el enemigo me está desafiando me está atacando estoy debilitándome yo estoy hablando con esas personas aleluya que se sienten sin fuerzas a punto de quebrar de quebrarse emocionalmente gente de ansia con ansiedades y pánicos que satanás y sus demonios señor los reprenda está aleluya acechando sus vidas que se quiten la vida que se metan pastillas alma mía adora a Dios para quitarse la vida gente que está ahí aleluya adicta aleluya gloria a Dios aleluya gente que el enemigo le dice aleluya ahorcate tirate de un puente yo estoy hablando con gente alma mía adora a Dios que ya no puede más porque el enemigo lo ha impresionado demasiado alma mía adora a Dios aleluya y está completamente amado hermano diciéndote gloria a Dios lo contrario de lo que Dios te ha hablado de lo que los siervos los profetas te han hablado de lo que pastores te hemos hablado gloria a Cristo aleluya alma mía adora a Dios hace falta un David que diga que es lo que pasa aquí vamos díselo que es lo que pasa aquí joder que es lo que sucede aquí aleluya escúchame bien dice que acamparon también los dos acamparon los dos los dos ejércitos acamparon el uno del otro los dos se reunieron nuevamente pero uno se congregó y el pueblo de Israel no estaba congregado estaban juntos cuando dice la expresión que hablan por ahí juntos pero no revueltos ellos estaban revueltos pero no estaban juntos todos tenían miedo los soldados tenían miedo estaban asustados lo dice la Biblia capítulo 17 lea la Biblia mira mi amado hermano yo no sé lo que te tiene amedrentado asustado asustada yo no sé aleluya lo que el enemigo ha sembrado aleluya en ti gloria a Dios pero hoy es la noche de que tú le digas gloria a Dios yo te voy a contratacar a ti yo te voy a empacar a ti de verdad violentamente yo te voy a empacar a ti violentamente alma mía adora a Dios tú vas a chocar con el caballero de la cruz tú vas a chocar con el que yo tengo dentro que mora en mí el Espíritu Santo de Dios cuantos adoran a Dios aleluya oiga mi amado hermano la Biblia dice que acamparon el pueblo aleluya de los filisteos en Soco y Aseca aleluya y sabe lo que significa Soco aleluya lugar espinoso cerca del valle de Ela era fácil la defensa escúchame bien una de las ciudades dadas a la tribu de Judas los filisteos plantaron y acamparon sus tropas entre Soco y Aseca y que significa Aseca Aseca significa lugar de cultivo de labranza por eso es que los nombres que están escritos aquí uno tiene que también buscarlo porque tiene significado porque tiene aleluya una enseñanza alma mía adora a Dios el enemigo no va a acampar en cualquier lugar el enemigo no va a acampar en un lugar donde el hombre y la mujer de Dios está orando ayudando vigilando metiéndose con Dios porque dice ahí no puedo entrar no puedo llegar a esos límites a esos territorios alma mía adora a Dios pero puede llegar el ejército del enemigo a un lugar gloria a Dios que la defensa es muy fácil alma mía adora a Dios que puede entrar aleluya sin que lo invite levanta la mano y adora a Dios en esta hora mi alma adora el que vive y hay gente que están invitando al ejército del enemigo señor reprenda en esta noche amado hermano gloria a Dios aleluya mire mi amado hermano y escúchame bien en esta hora si eso significa aleluya cerca está en el valle de Ela cerca del valle de Ela pero era fácil de entrar era fácil aleluya de penetrar gloria a Dios así hay gente aleluya de mente gloria a Dios que fácilmente el enemigo puede penetrar que fácilmente el enemigo puede entrar alma mía adora a Dios si contigo estoy hablando contigo está hablando Dios gente aleluya amado hermano gloria al señor que tienen que estar amado hermano siempre gloria a Dios buscando algo aleluya pero no se ponen a orar a ayudar a vigilar a meterse con Dios en la chiquina de Dios en el fuego de Dios aleluya en la confianza completamente del nazareno alma mía adora a Dios que canta corito amado hermano pero no le canta al señor aleluya no canta los coros y no sabe lo que significan los mismos coros alma mía adora la gloria de Dios aleluya amado hermano hay gente que son fáciles de penetrar en la mente de dañarle la mente gloria a Dios Dios está hablando contigo en esta hora y te está diciendo alma mía adora aleluya mi alma adora a Dios es el lugar que yo te di él es el lugar escúcheme bien porque Soco y Aseca está en Efes también alma mía adora a Dios y es aleluya amado hermano gloria a Cristo de la gloria oye mi amado hermano en Judá gloria al Señor aleluya Soco que es en Judá amado hermano y Judá aleluya significa alabanza Judá aleluya se le había entregado este territorio este lugar que se llamaba Soco aleluya se lo habían entregado a Judá se lo habían entregado gloria a Dios aleluya y mira donde vinieron a acampar levanta la mano y adora Dios en esta hora mira donde vinieron a acampar un lugar que ya se te entregó un lugar que ya te sedió a un lugar de un territorio aleluya que tú lo controlas bien pero lo controlaba levanta la mano y adora Dios a su nombre gloria porque hoy te pones todo tu cuerda aleluya y te pones tus cinco sentidos porque no hay seis sentidos alma mía adora Dios fueron cinco sentidos que están estipulados gloria a Cristo de la gloria gente embelecando gente inventando alma mía adora Dios aleluya algo que se te ha entregado a ti eres la hija de Dios eres el hijo de Dios tienes el título de hijo no eres bastardo alma mía adora Dios no eres bastarda mi alma adora Dios pero hay gente que dice seré hijo o no seré hija ahí entra el enemigo ahí entra tu soco ahí entra tu territorio ahí entra porque sabe que eres fácil que tú no tienes defensa mi alma adora Dios y entra y acampa y has herido amado hermano aleluya y pasa más de cuarenta días estamos en cuarentena amado hermano y gente aleluya que si aquel profetizó aquello que si aquella profetizó aquello otro que si aquel dijo aquello alma mía adora Dios pero que te ha dicho Dios a ti que te ha dicho Dios a ti que te ha dicho Dios a ti que te prepares que eres hijo que eres hija que confíes en él que no he visto justo desamparado ni sus sirientes que bendigue pan que esto va a pasar que esto ya estaba escrito en las sagradas escrituras principios de dolores que tienes que preparar tu templo que es morada del Espíritu Santo el cuerpo místico de Jesucristo aleluya que va a sonar esa trompeta alma mía adora Dios y tus oídos tienen que estar afinados agudizados alma mía adora Dios aleluya para cuando suene esa trompeta alma mía adora el que vive mire amado hermano aleluya el enemigo acampado en muchos territorios en muchos lugares y hay que tener cuidado cuando las defensas están bajas cuando tú estás sin defenso cuando tus defensas aleluya no están altas gloria a Cristo de la gloria eres presa fácil aleluya para penetrar el enemigo para que acampe el enemigo Señor lo reprenda aleluya el pueblo de Israel Judá aleluya uno de los territorios de Judá soco aleluya mi alma adora Dios pero escúchame bien aleluya aceca gloria al Señor significa el lugar de cultivo de labranza sabe lo que te estoy hablando sabe lo que te estoy diciendo en el lugar que Dios te dio en lugar aleluya tu territorio tu ministerio como tú lo has cultivado como tú lo has labrado como tú has esperado como tú has llorado como tú has aleluya has tenido frutos mi alma adora Dios y que venga el enemigo de la salva que venga un demonio a decirte algo diferente a acampar a penetrar y tú le de la enterrada alma mía adora Dios que estaba haciendo Saúl que está haciendo los Saúles alma mía adora Dios al mandarle la shetale obra obra javasuita bansuita el lugar aleluya porque no me venga a decir que un ejército grande se va a plantar al frente mío por nada tú eres propiedad de Cristo somos propiedad antes Cristo yo y mi casa serviremos a Jehová ellos estaban congregados querían expandir los territorios querían aleluya y lograron amedrentar a Saúl y lograron asustar al ejército de Saúl a los escuadrones de Israel habían acampado en Soco y a Seca el lugar que se había provisto que se había entregado a Israel Judá aleluya de donde iba a salir quien aleluya quien iba a salir de Judá quien iba a salir de Judá el Mesías prometido Jesucristo en Belén de Judá y ya tenían a Soco y a Seca aleluya que está en Judá levanta la mano y adora a Dios querían estos territorios para que porque sabía aleluya que de ahí iba a salir el Salvador que de ahí iba a salir aleluya el Dios omnipotente el Dios aleluya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo alma mía adora a Dios después que Dios te lavó te limpió te transformó te ha dado ministerio te ha dado nombre aleluya te llama hijo y no bastardo alma mía adora a Dios oh mi amado hermano amada hermana que es lo que tú crees que quiere el enemigo acampar en tu vida mental para hacerte ver que Dios no está en este lugar que Dios no está en tu vida que Dios no está en tu situación que Dios se ha olvidado de ti tú sabes tú sabes cómo tú trangredes a Dios tú sabes cómo tú lastimas al Espíritu Santo en batallas de las batallas mentales y feroces que el enemigo aleluya ha sembrado y usted me va a decir ahí que es amén aleluya gente que tenemos que batir amado hermano con oración ayuno vigilia palabra y aunque sea una iglesia de fuego mire amado hermano nosotros todos los sábados tenemos vigilia tenemos sábados ayunos amado hermano 5 y 30 de la madrugada en el altar los niños tienen que orar en el altar los padres tienen que presentarlos en el altar a las 6 de la mañana y el niño que yo vea debajo de la banca durmiendo yo le digo al padre levántalo porque yo no voy a ser esa Saúl que voy a caer sobre mi propia espada yo no me voy a dejar medrentar por Satanás y sus demorios y sus secuaces y tú vas a escribir ahí aleluya no me voy a dejar medrentar aleluya si así se levantan a las 5 y 30 para llevar los niños a la escuela también sé que se levanten para buscar a Dios los mandamientos y preceptos y estatutos de Dios aleluya y a mí no me cambia nadie aleluya yo salgo a la guerra sal a la batalla tienes que tienes que mantener unos escuadrones fuertes saludables espiritualmente aleluya los levitas han predicado amén los diáconos han predicado amén hay que salir hay que salir a la batalla hay que salir los compastores han predicado hay que salir a la batalla no nos vamos a dejar medrentar aleluya emocionalmente aleluya a mí el enemigo no me va aleluya gloria a Dios a impactar con sus pamplinas gloria a Dios aleluya a mí gloria al Señor tú tienes que escribir ahí aleluya a mí no me impresiona gloria a Cristo a mí no me impresiona un diablo derrotado en la cruz del Calvario a mí no me va aleluya a impresionar el dinero que valga porque aleluya el dinero mamón a mí no me impresiona aleluya alma mía adora a Dios donde come uno comen dos comen tres comen cuatro aleluya a mí no me va a impresionar gloria a Cristo que se levante quien se quiera levantar el orden mundial se va a levantar y punto escúchalo bien porque Cristo lo va a permitir aleluya y está ya escrito aleluya en la palabra pero también está escrito en la palabra que tú te tienes que preparar porque la trompeta va a sonar y la iglesia aleluya mi alma adora al Cristo de la gloria los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que hayamos quedado aleluya seremos levantados en un abrir y cerrar y cerrar de ojos alma mía adora a Dios amado hermano usted tiene que entender algo que aunque la tierra tiemble debemos de cantar no me va a impresionar un terremoto que ya Dios ha hablado y si tú no te has preparado es tu problema si tú no has guardado es tu problema ahora se va a desatar dinero usa lo que Dios te está entregando que le dice a los gobernadores dámele esto a mi pueblo haga esto a mi pueblo bendice a mi pueblo aleluya nada se mueve si no es la voluntad de Dios Dios permite que las manos negras y los malos los maléficos los endemoniados aleluya se manifiesten para hacer ver constancia de lo que ya está escrito en la palabra esto no te puede tomar por sorpresa aleluya pero ahí aleluya escúchame bien algo que ya ha sido cultivado labrado por ti con tu experiencia poco a poco en el evangelio en la casa de Dios aleluya la manifestación del Espíritu Santo hermoso gloria a Dios como te va a opacar algo había que llamar a un goliad aleluya sabes por qué a goliad porque goliad significa el desterrado de la tierra alaba a Dios ahora y quien fue desterrado desde el cielo sataná lucifer sus demonios la tercera mire la tercera parte de los ángeles aleluya fueron votados expulsados oh mi alma adora a Dios aleluya y que es lo que ellos quieren buscar cuerpos donde habitar gente que se convierte y mañana vuelve y se convierte y vuelve pasado y se convierte y vuelven a hacer lo malo en delitos y en pecado a pisotear la sangre de Cristo mi alma adora a Dios escúchame bien lo que Dios te va a hablar hoy no que yo le pido perdón a Dios no que yo hago esto con Dios Dios tiene misericordia y Dios aleluya no puede negarse a sí mismo aunque nosotros seamos infieles Él permanece siendo fiel mi alma de la que vive pero aleluya hay gente que está tomando la gracia de Jesucristo aleluya y amados hermanos están haciendo y deshaciendo gloria a Dios y sabe que Goliat significa el desterrado el que no tiene tierra aleluya el que no tiene nada por eso lo mandaron a buscar a Él alma mía adora a Dios ahora después que esta gente se congregaron se reunieron otra vez se congregaron se pusieron a cuenta centralizaron aleluya a sus tropas se pararon al frente aleluya estaban impresionando alma mía adora a Dios impactando gloria a Dios aleluya aquí en Asaúl y al ejército gloria a Cristo nadie salía a combatir nadie salía a pelear todo el mundo tenía miedo gloria a Dios aleluya y aquel territorio aquella labranza aquel cultivo gloria a Dios en Judá allí en Soco en Aceca gloria a Dios aleluya había que llamar a un desterrado a uno que no tenía nada que no tenía tierra que no tenía voto que no tenía mi amado ni aleluya patrimonio mi alma adora a Dios vamos a mandar a buscar aleluya de gas gloria al Señor vamos a mandarlo a buscarlo de una de las ciudades aleluya del Pentápolis amado hermano de los filisteos aleluya a Goliat gloria al Señor al desterrado el que no tiene tierra el que no tiene patria el que no tiene nada alma mía adora a Dios para que venga aquí aleluya a vociferar a desafiar a los escuadrones a los escuadrones de Israel amado hermano gloria a Dios tenían ese paladín aleluya llamando aleluya alguien que no tiene nada amado hermano hace mucha gente que no tiene nada que están desterrados amado hermano gloria al Señor y quieren lo que es tuyo quieren lo que es tuyo quieren tu ministerio mi alma adora a Dios aleluya empeñados de demonios endemoniados hasta la cereta aleluya la unción tuya la quieres levanta la mano y adora a Dios hay desterrados sin tierra sin nada que quieren lo que Dios te ha dado aleluya que tu has cultivado que tu has labrado con lloro lágrima oración ayuno vigilia aleluya críticas amado hermano dolor alma mía adora a Dios pero mi labranza nadie me la quita el cultivo mío nadie me lo quita vamos 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 dilo dilo mi soco aleluya lo que me dieron en tierra de Judá Judá significa alabanza a mi nadie me viene a quitarme alabanza a mi nadie viene a quitarme lo que es Dios mi amado a darme el Espíritu Santo que es el lindo aleluya sello de las arras del Espíritu Jehová aleluya mi Dios mi alma adora a Dios hay alguien que se llama Goliat amado hermano pero hay que saber que significa Goliat aleluya el desterrado que no tiene nada quiere aleluya pero escúchame bien escúchame bien amado hermano aleluya vive Cristo poderoso es el Señor mire a mi amado hermano allí estaba Goliat aleluya sin tierra aleluya oh mi alma adora a Dios que significa aleluya lo mandaron a buscar de gas sabe por qué lo mandaron a buscar de gas porque gas significa aleluya lagar alma mía adora a Dios gloria al Señor el que sabe escúchame bien el que sabe oprimir el que no tiene nada que no tiene tierra que no tiene nombre que empezó aleluya en el ministerio y satanás y sus demonios lo impresionaron cambió la santidad cambió aleluya lo que es Cristo lo que es separación lo que es ser aleluya siervo y sierva de Dios aleluya y se dejó intimidar oprimir aleluya presionar su viña su lagar alabado sea el nombre de Jesús alabado sea tu nombre Espíritu Santo yo no voy a permitir que venga uno de gas que sabe oprimir que sabe pisar que sabe aleluya aceitunar alma mía adora a Dios mire todas las características que tenía Goliat un hombre descerrado que no tenía tierra que no tenía nada nada más que el nombre alma mía adora a Dios aleluya que sabía oprimir que sabía pisar aleluya que sabía aleluya como presionar alma mía adora al que vive amado hermano porque que es lo que se hace en un lagar pisar pisar que la suba las aceituras alma mía adora a Dios yo te estoy hablando de un hombre gloria a Dios que sabe aleluya como oprimir a los hombres y mujeres de Dios no estaba oprimiendo a Saúl no estaba oprimiendo aleluya al ejército de Saúl no estaba oprimiendo a los escuadrones de Israel no estaba aleluya cuarenta días cuarenta noches estaba en cuarentena amado hermano estaban en cuarentena mi alma adora a Dios todos los días de la mañana no se atrevían aleluya nadie a salir nadie a combatir nadie a pelear alma mía adora a Dios de tu casa de tu familia nadie se atreve a salir nadie se atreve a orar nadie se atreve a buscar la presencia de Dios alma mía adora a Dios porque cuando viene aleluya gloria al que vive para siempre amado hermano gloria al Señor porque cuando viene el enemigo como un río aleluya pero Dios va levantará la bandera Dios va levantará la bandera aleluya mi alma adora al que vive amado hermano tú tienes que entender algo gloria a Jesús poderoso es el Señor aleluya vájame la música tú tienes que entender que si ya tú tienes un cultivo que si ya tú tienes una labranza que si ya tú tienes una experiencia el Dios del cielo el Dios santo y poderoso sacará un guerrero y una guerrera de ti porque nadie quiere que se le quite aleluya lo que ya Dios te ha entregado te ha adjudicado esa tierra de judá había sido adjudicada gloria al Señor a la tribu de judá soco y aceca gloria a Dios y mire mi amado hermano lo más terrible que cuando tú buscas la escritura y tú buscas aleluya y te metes en esta palabra en esta fuente inagobable dice que y acamparon entre soco y aceca en efes damín entre efes damín aleluya mire mi amado hermano y efes damín tú sabes lo que significa mi alma adora al que vive para siempre gloria a Dios significa aleluya límite donde no hay sangre límite donde no hay sangre escúchame bien eso significa aleluya efes damín donde no hay sangre aleluya y donde no hay sangre no hay remisión de pecado levanta la mano y adora a Dios aleluya levanta la mano y adora a Dios Dios permite todo soco y aceca estaban en muda la labranza estaba ahí había mucho cultivo me imagino esos cultivos hermosos Dios me permitió llegar a Israel y vimos los cultivos de aceituna los podíamos coger con los árboles con la mano Dios nos llegó a Yexemaní aleluya mire mi amado hermano usted tiene que entender algo que el enemigo sabía y quiere lo que tú has cosechado cultivado quiere tu unción apagártela pisártela aleluya lo que quiere el enemigo es amado hermano derrotarte frustrarte cuanta gente apartada me está escuchando ahí cuanta gente apartada me va a escuchar este mensaje después aleluya que circula en las redes sociales y que Dios te va a decir claro después que me adoraste cultivaste te preparaste para mí aleluya con una novia hermosa hermoseada con un traje blanco de santidad aleluya está afuera te han pisado te han aleluya oprimido han sacado de ti lo mejor y andas por ahí sin labranza sin nombre sin cultivo sin traje sin la corona cuando tenías una corona gloria en los cielos que ya tu nombre no está en el libro de la vida que ya mi alma adora el que vive tienes que entender gloria a Dios que Dios es real que Dios quiere que vuelvas a su nombre sea la gloria a ser hermosiado y hermosiada a tener aleluya listo ese traje gloria a Dios esa corona con ese nombre escrito en el libro de la vida y muchos nombres han sido borrados del libro de la vida que tú y yo conocíamos amado hermano y amada hermana hay que hablar verdades gente que fueron pisoteados y pisoteadas por un ejemplo del mismo diablo del infierno y su demonio por un desterrado que sabe oprimir y pisotear aleluya todo lo que se llama Dios todo lo que conduce a Dios todo lo que significa Dios todo lo que Dios te entregó todos los dones que Dios te dio todos los talentos que Dios te dio gente que anda pisoteada gente que anda aleluya con la cabeza baja cuando la biblia te dice herrío vuestras cabezas porque la recompensa se acerca alma mía adora alguien puede adorar alguien que ha sido devastado oprimido pisoteado aleluya gloria a Dios con las impresiones de la gente gente ignorante gente que lo que quiere es lo tuyo la capacidad que Dios te ha entregado la capacidad que Dios te dio alma mía adora bien el espíritu aleluya gloria a Dios aleluya gloria gente que está siendo devastada gente que está siendo alma mía adora el que vive gloria al señor impactada y fueron impactadas por demonios y sus demonios gloria al señor alabado sea nombre de Jesús aleluya ese lugar que daba gloria a Dios en éfe de a mí donde todavía no había sido derramada sangre gloria al señor ellos acamparon aleluya y hay gente gloria a Dios aleluya mire mi amado hermano ejemplos del mismo diablo o goliás de estos tiempos aleluya que se han levantado contra la alabanza del pueblo de Dios contra la adoración del pueblo de Dios como tú adoras como tú alabas como tú glorificas aleluya y yo no voy a permitir aleluya gloria a Dios su nombre gloria yo no voy a permitir que un goliás desterrado que no tiene tierra que no tiene nombre aleluya venga a pisar la alabanza que es para mi Dios la alabanza que es para aleluya el rey de reyes y señor de señores alguien que adore a Dios en esta hora alguien que se conecte a Dios en esta hora alguien que alabe al Señor en esta hora mi alma adora el que vive tú que ya no adoras que no alabas que estás seco que estás opaco que estás hueco que estás chueco cuantos adoran a Dios porque te creías que era en la iglesia en el templo mi alma adora Dios con música con batería no yo adoro a mi Dios yo alabo a mi Dios yo no voy a permitir que los golias en este tiempo bisopé aleluya lo que Dios me ha dado lo que Dios me ha entregado vamos alguien que me diga en esta noche yo no sé si están ahí o si fueron los hermanos aleluya pero yo estoy predicando yo estoy hablando gloria a Dios lo que Dios me entregó lo que Dios me dio a su nombre gloria y esta es la noche que tú le digas aún los desafíos de la vida aún aleluya con comida donos comida vas a adorar a Dios enfermo a la enferma vas a adorar a Dios lleno aleluya de lucha y batalla vas a adorar a Dios vas a glorificar a Dios a su nombre sea la gloria hoy yo me congrego juntamente contigo hoy yo me concerto juntamente contigo hoy yo juntamente nos ponemos de acuerdo sobre una misma cosa mire a mi amado hermano llamó una joven una mujer aleluya no me acuerdo del lugar gloria al Señor aleluya y llamó porque había una niña que había nacido que había nacido y estaba hospitalizada desde el día que nació desde el día que nació amado hermano yo me imagino que al otro día usted sabe que le dan de alta a la madre que lo llevan a la casa y que cuando llega una criatura un bebé a la casa hay armonía hay felicidad hay gozo hay regalo hay regocijo aleluya y esa madre y ese padre esa familia no pudieron tener esa niña en su regazo en su hogar en su casa estaba en el hospital amado hermano esta niña ha crecido esta niña gloria a Dios yo me acuerdo el tiempo que ella tiene amado hermano pero pasaron dos meses tres meses cuatro meses cinco meses seis meses aleluya y estaba en el hospital con unas convulsiones no se sabía aleluya los doctores le chiquaron la cabeza le chiquaron hasta la punta de los pies la molleja amado hermano aleluya todo y nada aparecía negativo amado hermano nada salía positivo tampoco amado hermano no aparecía lo que tenía y en la niña convulsaba y convulsaba y convulsaba amado hermano tenía aleluya una manda por los por el conducto aleluya nazar nazar mi alma cojiente que le crea que le crea que le crea y estar en el hospital y estaría en el hospital y no sabe lo que es una cuna no sabe lo que es una casa no sabe lo que es el calor de un hogar solamente el frío de un hospital el frío de una cama de hospital alma mía adoro a Dios óigame a mi amado hermano mis lágrimas salían aleluya y en mi cuarto en mi reposo en mi aleluya posento y le dije a Dios aleluya permítele Dios permítele a esa madre estar en su casa en la cuna en su cuarto con esa bebé aleluya y que ella vea la claridad la felicidad aleluya mi alma adoro a Dios mire mi hermano me conservé con el Espíritu Santo me concreté con el Dios del cielo luego lo dije y la aleluya a la iglesia a la iglesia concilio aleluya iglesia 20 cortes de mano el león de juda amado hermano y yo le dije vamos a orar vamos a aclamar porque cuando yo voy a orar es que voy a guerrear cuando yo voy a orar es que yo voy a pelear cuando lo vas a entender aleluya oh mi alma adoro a Dios óigame a mi amado hermano y lo hice con el alma con el corazón aleluya gloria el que vive para siempre me congregué justamente con mis hermanos me puse de acuerdo con mis hermanos entiende lo que el Espíritu te está diciendo ay 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 adórale por favor amando y ante él recibí la gran noticia de que a la niña le dieron de alta que delito papá aleluya si Tamara está ahí que pueda confirmar esta palabra a su nombre gloria gloria a tu nombre cuando verdaderamente tú te congregas tú te juntas tú completamente aleluya te centralizas en el objetivo Dios mueve las montañas y te saca del valle de lágrimas y de muerte te saca de los valles aleluya mire mi amado hermano este paladín tenía nombre no lo llames goleá llámalo lo que significa y simboliza goleá este desterrado me va a venir a mí a quitar la alabanza de un tiro vivo y de poder que el gigante se llama Jehová de los ejércitos pastora vamos yo voy a Dios Tamara dice así es esperamos un año y seis meses para ver el milagro un año y seis meses amado hermano esa niña en el hospital un año y seis meses en el hospital pero mira lo que hace una iglesia viva una oración concreta una oración congregada aleluya vive Dios centralizada gloria a Dios concertada en el espíritu aleluya yo me regocijo hoy y hoy tú tienes que decir lo mismo conmigo aunque el enemigo aleluya me ha impresionado de muchas maneras alma mía adora a Dios y ha combatido en mi mente muchas maneras y muchas formas yo no me declararé en derrota yo pelearé con el gigante yo le cortaré la cabeza a lo que quiere dañar mi vida corta de raíz esos pensamientos bota el pote de pastilla haz lo que el espíritu santo te ha dicho no te quites la vida con un pote de pastilla no te ahorques al pavir adora a Dios ay adora a Dios tú eres la máxima aleluya lo que Dios hizo del polvo de la tierra te dio aleluya aliento de vida oh eres la máxima criatura que Dios ha hecho tú no puedes tener esos pensamientos tú no puedes aleluya meterte un tiro en la cabeza hoy alma mía adora a Dios porque ese paladín ese goliás no seguirá pisando tu territorio lo que Dios te ha entregado lo que Dios te ha dado lo que Dios te ha adjudicado mi alma adora a Dios este llamado poderoso mi alma adora a Dios ese incircuncisa ese incircunciso que quiere pisar todo lo que es de Dios aleluya tú no se lo vas a permitir impactalo tú a él impactalo tú a él Dios estaba esperando que Saúl impactara que el pueblo de Israel impactara y nadie impactó y te dije que impactar significa aleluya mire mi amado hermano gloria al Señor chocar violentamente una cosa contra otra así que el paladín chocó con David Jehová tenía un David lleno del Espíritu Santo que iba a chocar aleluya 40 días en cuarentena amado hermano aleluya quien te va a medrentar a ti quien me va a medrentar a mi quien nos va a medrentar alma mía adora a Dios a su nombre gloria ahora mi amado hermano labranza que yo tengo tengo que labrar porque aleluya mi ciudadanía no está aquí mi ciudadanía está allá arriba en los cielos yo tengo que labrar yo tengo que cultivarme yo tengo que cultivar lo que Dios me ha dado lo que Dios me ha entregado porque mi ciudadanía está allá arriba en los cielos no está aquí alma mía adora a Dios pero mientras yo esté aquí gloria a Dios no voy a permitir que nadie ningún incircunciso ningún aleluya golea ningún alma mía adora la gloria de Dios aleluya que venga a pisotear lo que Dios me ha entregado lo que Dios me ha dado alma mía adora a Dios yo voy a guerrear yo voy a pelear en ayuda en oración en vigilia cuantos adoran la gloria de Dios cuantos se fueron están ahí o se fueron están ahí están ahí comparte estos mensajes alma mía yo no te estoy hablando de prosperidad ni te estoy hablando de que Dios bueno, bueno, bueno y sobándote yo te estoy hablando que el enemigo no está jugando yo te estoy hablando realidades y pon tus pies en la tierra aleluya es hora de saber que el enemigo quiere tu lagar de aceite quiere tu vida quiere a los tuyos hay gente de los tuyos que han sido minados y dominados aleluya por los goleases desterrados que no tienen nada que no componen nada pero aleluya los tiene completamente engañados a mi alma adora el que vive familiares tuyos con tradiciones todavía chavacanas de este mundo terrenal ignorantes de la verdad de la sagrada escritura gente que han estudiado gente que se le han dado estudios y conferencias y siguen jugando con Dios y con el diablo coquetiendo con Dios y con el diablo gente de tu familia aleluya que han sido saboteadas mentalmente aleluya y tu reconoces que son demonios aleluya que quieren vivir en este terreno en este territorio porque los demonios buscan lugares áridos secos y vacíos alma mía adora a Dios para ellos poder habitar aleluya pero ellos saben gloria al que vive a su nombre gloria que cuando la persona habita en la presencia del santo de Israel que se llena del poder de Dios de la unción de Dios del Espíritu Santo de los frutos del Espíritu oiganme mi amado hermano entonces quieren llegar los goliases amado hermano quieren llegar a pisotear tu viña tu fruto alma mía adora a Dios tú que tenías frutos tú que practicabas tú que hablabas con Dios cara a cara tú que echabas fuera los demonios ahora hay una incircuncisa hay un incircunciso que está pisando tu tono que está pisando de meténdele bacalaza que está pisando tu fruto suma la truita barrus una truita dice el Señor una truita hoy es la hora hoy es la hora que tú lo impactes por el poder de Dios que choque con el caballero de la cruz que choque violentamente con el Dios que yo predico con el Dios que yo exalto con el Dios que yo alabo con el Dios que yo glorifico que choque con Cristo impacta impactalo tú a él avasaitai impactalo tú a él aleluya obras santas Dios quiere hacer en esta hora obras santas que Dios quiere hacer en esta noche gente que no sea inconstante que no esté como las olas de la mar esa gente inconstante ya los colías las han oprimido han sacado todos los frutos se los está comiendo te está pisoteando está pisoteando tu lagar que te costó lágrimas dolor sacrificio hoy es la noche que tú le digas a Dios me entrego no puedo pelear sola he sido devastada devastado mentalmente me mudo o no me mudo me mudo a Puerto Rico o no me mudo a Puerto Rico me voy de Puerto Rico o no me voy de Puerto Rico gente que está siendo impresionada por el enemigo aleluya y lo que quiere es derramar sangre derramar sangre que se quita en la vida que se vuele en la cabeza que esté con espíritus inmundos espíritus de pánico de ansiedad de depresión aleluya de enfermedad calamidad gloria a Dios yo sé que hay alguien de tu familia que está en calamidad yo sé que hay alguien de los tuyos mi almadora Dios que tiene depresión yo sé que hay alguien de los tuyos que está aleluya gloria a Dios ansioso y pánico gloria a Dios tiene yo sé que hay alguien que tú conoces de tu parentela de tus familiares de tus amigos gloria a Dios en el trabajo aleluya que está pasando por esta situación y lo que quiere el enemigo aleluya es tenerlo así cuarentena en una 40 días mi amado hermano aleluya salimos de las casas no salimos salimos si Dios quiere y si Dios quiere no salimos levanta la mano adora Dios ahora levanta la mano adora Dios ahora hasta que llegó David quien es ese encircunciso que está aleluya que está agitando que está desafiando vamos 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 quien es ese que está desafiando mi casa quien es ese que está desafiando mi vida quien es ese que está desfasiando aleluya y desafiando a mi esposo que está desfasiando a mi esposa que está desafiando a mi hijo que está desafiando a mi hija yo seguiré predicando la palabra, escúchame, yo voy a seguir predicando la palabra, alma mía, adora a Dios, hasta que Dios diga, hasta que Dios diga otra cosa, incircunciso, incircuncisa, alma mía, adora a Dios, hoy yo te corto la cabeza, hoy yo te corto la cabeza, con tu propia espada, con tu propia alma, y le voy a dar tu cuerpo, a las aves, aleluya, de los cielos, alma mía, adora a Dios, y a las fieras del campo, así le habló David, hoy en noche, este mensaje, mi amado hermano, salió del corazón de Dios, este mensaje, mi amado hermano, no es cualquier cosa, yo te estoy hablando de lo que estamos pidiendo en arroz y en habichuelas, todos los días, a mí me llama gente que se quiere volar la cabeza, a mí me han llamado gente que han ido al punto de droga, para buscar y comprar un arma, y yo intercedero, aleluya, y le han dicho ahí en el mismo punto de droga, yo no te puedo vender el alma, levanta la mano y adora a Dios, yo te estoy hablando de lo que yo he vivido, de lo que yo he predicado, lo que yo predico yo lo he vivido, yo lo he vivido, yo no te vengo aquí, cuento de camino, cuento de, no, 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 mi amado hermano, usted tiene que vivir lo que usted predica, aleluya, tú no puedes ser inconstante, cambiar de la noche a la mañana, si hay, si hay un cambio de noche a la mañana en ti, es que hay un Goliath que ya te ha pisoteado, ay levantse, me fueron los hermanos, ay oba, se murió el diablo, se murió el diablo, si hoy tú estás en 100 y mañana tú estás en 30, y son los que estoy hablando los que siempre quieren estar en 30, es porque hay Goliath en tu vida que te están pisoteando y tú los estás dejando, aleluya, que te impresione la mente, aleluya, y ser tu alma, tu vida, alma mía, adora a Dios, y Dios te dice, levántate y contraataca, levántate, aleluya, y báctalo con violencia, y báctalo violentamente, que choquen con el caballero de la cruz, el que te formó, el que te dio nombre, el que te dio vida, levanta la mano, y adora a Dios en esta hora, yo estoy hablando con gente, con el Señor, aleluya, es la característica de un hombre guerrero, en el desierto, en el desierto, mi alma, adora a Dios, que velaba a los mediadores que trataban de entrar a Israel, aleluya, y los paraba en seco, ¿quién es ese incircunciso, que se atreve a desafiar a mi vida, a desafiar mi casa, a desafiar mis hijos, a desfasear a mi familia, ¿quién es ese incircunciso, que está hablando de mi ministerio, que está hablando de mi vida espiritual, alma mía, adora a Dios? que no está permitiendo que mi ministerio fluya, pues tienes un boliá que está pisoteando tu vera, que está pisoteando lo que Dios te adjudicó, lo que Dios te entregó, lo que Dios te dio, aleluya, ese que te ejerce presión, que te produce agavio, desasosiego grave, que aleluya, se pasa opinando, que no deja que tu ministerio flucha, 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 aleluya, miren mi amado hermano, el enemigo tiene destreza para aprensar, oprimir lagares, él va a muchas y usa muchas destrezas para oprimirte, los filisteos se plantaron, tomaron tierra de los israelitas, de Judá específicamente, este lugar, este territorio fue adjudicado y distribuido a Judá, hijo de Israel, quiere decir aleluya, que quieren aleluya pisotear, aleluya y tomar territorio de tu tierra, aleluya de tu ministerio, adjudicárselos a ellos, alma mía, adora a Dios, porque son desterrados, recuerda lo que te estoy diciendo, Goliath significa desterrado, que no tiene tierra, y que significa desterrado, alguien que abandona su lugar, o territorio, como pena o castigo, y ahora quiere hacer lo mismo, efectos mí significa límite donde no hay sangre, pero sabes que, el desterrado, no tiene ya nada, sabes quien está desterrado, Satanás, y sus demonios, sabes que, que hasta que él no viera sangre, pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario, mire mi amado hermano, es tan terrible que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, gloria al que vive y para siempre, le quitó las llaves de la muerte, y del Hades, levanta la mano y adora a Dios ahora, por eso es que el enemigo, aleluya, como está desterrado, no tiene nada, gloria a Cristo, aleluya, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, fue desterrado, allá arriba del cielo, aquí tampoco compone nada, mi alma adora al que vive, aleluya, le quitaron las llaves del Hades de la muerte, mi amado hermano, aquella persona que se va sin Cristo, que se va sin el Señor, es porque Satanás le tiene que pedir permiso a Dios, le tiene que pedir permiso a Dios, para tocar esa alma, alma mía, adora al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, porque el que tiene el dueño de la muerte, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, Dios sabe los que van a ser salvos, pero también los que van a ser condenados, alma mía, adora a Dios, y la Biblia dice que se van a perder muchos, como la arena de la mar, alma mía, adora a Dios, y te dice, no te preocupes, manada pequeña, levanta la mano y adora a Dios, pero antes que Dios toque, aleluya, gloria al Señor, y de la orden, de mi alma, adora a Dios, para que Satanás se lleve ese alma, aleluya, es porque ya te ha perdido hace mucho tiempo, es porque ya te ha dicho, sométete, es porque ya te ha dicho, alma mía, por medio de los pastores, de los, aleluya, los sermones, aleluya, las predicas, aleluya, la locura del Evangelio, la locura de la palabra, alma mía, adora a Dios, la locura del Evangelio, de los evangelistas, de los ministros de fuego, es porque ya te ha hablado claro, por sueños, visiones, gloria a Dios, aleluya, y cuando se va esa vida, amado hermano, que Satanás se la lleva, oh, mi alma, adora a Dios, es porque ya Satanás le pidió permiso a Dios, levanta la mano y adora a Dios, aleluya, él no es dueño de la muerte, levanta la mano y adora a Dios, levanta la mano y adora a Dios, levanta la mano y adora a Dios, a su nombre, gloria, aleluya, 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 él está desterrado, él ya no sabe dónde morar, él quiere morar en los cuerpos, los demonios, mi alma, adora el que vive, está desterrado, no tiene patria, no tiene nada, el lugar, aleluya, eterno, va a ser el lago de fuego, amado hermano, el anticristo, el falso profeta, levanta la mano, adora a Dios, el diablo y sus demonios, levanta la mano y adora a Dios, pero tú y yo tenemos un cielo gano, tú y yo tenemos una nueva Jerusalén ataviada, hermosinada, que viene, aleluya, que vamos a morar por los siglos de los siglos, no va a haber llanto, no va a haber dolor, alma mía, adora a Dios, vamos, impactalo con esa palabra, impactalo con esa palabra, violentamente, dile aleluya, te equivocaste, diablo, hoy yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret, yo soy hija de Dios, hoy yo me reconcilio con el Cristo de la gloria, vamos, reconcíliate en esta noche, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tus pastores, reconcíliate con el hermano, con el evangelista, oye, con aquel que te habló la palabra dura y fuerte, vamos, 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 díselo en esta hora, vamos, díselo, impactalo con esa palabra, violentamente, vamos, alma mía, adora a Dios, chócalo, aleluya, métele un aleluya, un misil, aleluya, un proyectil que explote, que explote, que explote, ay, oh, 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 Dios es real, aleluya, mire, mi amado hermano, escúchame bien, el Señor me decía que buscara, qué significaba, escúchame bien, y circunciso, porque lo primero que David le dijo, ¿quién es este incircunciso? alma mía, adora a Dios, uno que no se ha sometido, alaba a Dios, hay gente en pía, que no han buscado nunca de Dios, hay ateos, que nunca han buscado de Dios, pero hay gente, que han estado en la iglesia, que estuvieron una vez, andaban con él, caminaban con él, vestían como él, hablaban como Jesucristo, y los negaron, lo han negado, no se han reconciliado todavía, pues eso es un incircunciso, que no se ha sometido todavía, que no ha sido cortado su prepucio, alma mía, adora a Dios, que no ha cortado ese pedazo de carne, alma mía, adora a Dios, que carne, la mundanalidad, que no ha podido cortar, que no ha podido quitar, las ansias, los deseos mundanales, y carne, le va, anda, y yo va, me decía mi sierva, busca lo que David le dijo a él, incircunciso, escúchame bien, el varón incircunciso, que no hubiere, circuncidado la carne, de su prepucio, aquella persona, será borrada, de su pueblo, ay levanta la mano y adora a Dios, vive, estoy hablando ahora espiritual, que eso lo dice la Biblia, pero ahora te lo voy a decir espiritual, aquel que no someta la carne, será borrado del pueblo, alaba a Dios, impíos que no han podido someterse a Dios, que no quieren conocer a Dios, que no quieren reconocer a Dios, y Judá reconoció a Dios, por eso lo alabó, por eso significa alabanza, aleluya, el que alabó, el que primero reconoce, y luego alaba, yo reconocí a un Dios, primero a un Dios de poder, a un Dios santo, a un Dios sublime, a un Dios todopoderoso, a Jesucristo, aleluya, y lo alabé y lo exalté, anda Jehová, pero aquellos que una vez lo exaltaron, lo adoraron, pero no reconocieron, y no han cortado de raíz, ese pedazo de carne, de ese prepucio, esa carnalidad, que viven todavía, áreas pecaminosas del cuerpo, áreas pecaminosas, aleluya, que no quieren entregarla a Dios, le dicen esto sí, pero esto no, esto sí, pero en esto no te metas, sabe lo que significa, sabe cuál va a ser tu consecuencia, tú sabes lo que te va a suceder, tú sabes lo que te va a pasar, serás borrado del pueblo, alaba la gloria de Dios ahora, y qué le pasó a Goliath, el desterrado, el que sabía prensar y pisar, fue borrado de todo el pueblo, David le cortó la cabeza, y antes de cortarle la cabeza, le tiró con la piedra, que es tipo de Cristo, a su mente, en aquel huequito de aquella, aleluya, completamente armadura, había una rentica, mi alma adora a Dios, y era la mente, aleluya, ¿sabe qué? aleluya, Goliath, gloria al Señor, mire mi amado, emocionaba a todo el pueblo, lo asustaba, lo tenía asustado, lo tenía mi amado amedrentado, con todas las impresiones de él, dame uno, que salga, que salga, y el que me venza, entonces, nosotros seremos, sus criados, sus siervos, sus esclavos, pero si yo gano, yo entonces ustedes, serán mi sirviente, y servirán a los filiteos, toda esa babo sería, mi alma adora a Dios, todo ese desafío, alma mía adora a Dios, cuarenta días, cuarentena, mi amado hermano, en cuarentena, alma mía adora a Dios, pero sabe lo que pasó, sabe lo que sucedió, aleluya, oh, levanto esa madre, adora a Dios, ahora, que se levantó David, aleluya, diciendo, tú estás impresionando, aquí a todo el mundo, tú tienes asustado, hasta el rey Saúl, tú tienes asustado, aleluya, hasta todos mis hermanos, están todos asustados, mi alma adora a Dios, pero a mí tú no me impresionas, dile que está a tu lado, a mí tú no me impresionas, diablo, a mí tú no me impresionas, a mí tú no me impresionas, aleluya, mi alma adora a Dios, a su nombre gloria, yo te voy a impactar, y David lo impactó con la piedra, David lo impactó con la roca, David lo impactó con las palabras, aleluya, ceremoniales, las palabras, aleluya, espirituales, a su nombre gloria, y hoy te cortaré la cabeza, y hoy te cortaré la cabeza, y hoy te entregaré, aleluya, a las tierras del campo, alma adora a Dios, y hoy, aleluya, porque has desafiado, a los escuadrones, del ejército, de Jehová, alma adora a Dios, o sea, le estás diciendo, con el pueblo de Dios, no te metas, con mi familia, no te metas, con mis hermanos, a mi tú no me vas a hacer tomar pastillas, a mi tú no me tienes, y no me vas a ver, padre, hablo mentiroso, padre de mentira, tú nunca has dicho la verdad, David se levantó, y le hablo claro y preciso, a los demonios, y a ese desterrado, tú no vienes a coger, lo que ya Dios nos ha adjudicado, lo que Dios le entregó al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, tú no me lo vienes a quitar, incircunciso, tú que no te has sujetado, tú que no te has congregado, tú que no sabes, aleluya, buscar a Dios, tú, aleluya, que sigues con el paganismo, con la mutanalidad, tú vas a ser borrado, de la faz, de si él se amparó de este texto, él se amparó de esta palabra, él se amparó de esta palabra, y aquel que no pueda someter la carne, aquel que no pueda someterse al espíritu, será borrado, oye, después no diga que no se te predicó, que no se te dijo, si todavía tú no has podido entregar la carne, los delitos, el coqueteo, con el pecado, con los demonios, si no te has podido, concertar, congregar, con el Dios, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, si no es por él, hoy sana de tu lepra, hoy sana de tu enfermedad, hoy sana de tu carnalidad, y entrega esa carnalidad, sujetala, incircunciso significa, aquel que no ha podido sujetar la carne, aleluya, los deseos, los apetitos, y la vanagloria de la vida, bendito sea el nombre de Jesús, mire mi amado hermano, esto es serio, David le habló con palabras, espirituales, estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba agujido, estaba presentado, sus hermanos le dijeron, ¿a qué vienes? yo te conozco la malicia que tú tienes muchachos, perdóname, yo no tengo malicia, porque la malicia no proviene de Dios, leo la Biblia, no es que por lo menos uno tiene como que una malicia, cállate, te reprendo, la Biblia dice que no podemos ser maliciosos, se me fueron los hermanos, se me fueron los hermanos, se me fueron, se me fueron, no mi hermano, tú tienes que estar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, a ver conciertela, tú a mí no me vas a venir a pisotear, aleluya, no vas, aleluya, a pisotear mi lagar, no me vas a oprimir, no me vas a acenturar, no, 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 tú desterrado, desterrada, alma mía, adora a Dios, todos esos demonios que te quieren aplacar, que te quieren detener, en la obra de Dios, en las misiones, levanta la mano y adora a Dios, a su nombre, a la gloria, mire mi amado hermano, te voy a dar este testimonio, gloria al Señor, el enemigo en esta cuarentena ha querido aplacar y detener a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo, aquella que tiene al Espíritu Santo de verdad, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria, mire mi amado hermano, pudimos bendecir a Venezuela, a Haití, amado hermano, a República Dominicana, ahí están las hermanas que pueden confirmar, ahí están las diálogas que pueden confirmar, en plena cuarentena, donde la gente no está trabajando, donde hay crisis, alma mía, adora a Dios, es cuando Dios más se ha glorificado, es cuando la gente ha dado más, ha bendecido más, aleluya Venezuela, amado hermano, aleluya Honduras, mi alma, adora a Dios, República Dominicana, aleluya Haití, alma mía, adora a Dios, dos veces lo hemos hecho, gloria al Señor, dos veces Dios ha tocado, bendecido, gloria a Cristo, a su nombre, gloria, en plena cuarentena, gloria al que vive, como que tú no puedes atender las misiones, lo que Dios te ha dado, el lagar que Dios te ha dado, la opción que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, porque hay cuarentena, Señor, reprende el diablo, a mí me llamó Dios, a mí no me llamó, aleluya, cualquiera, aleluya, Juan, padre, eso, alma mía, adora a Dios, a mí me llamó un Cristo de poder, a mí me llamó el dueño del oro y la plata, a mí me llamó, alma mía, adora el que vive, un Cristo glorificado, aleluya, que le quitó las chaves, alma mía, adora a Dios, su nombre, gloria, obras santas, dice el Señor, que quiere hacer con la vida, y gente que no le cree, porque tiene los goliaces encima, en la mente, David le tiró a la mente, a tú eres el que está, impresionando, castigando, aleluya, oprimiendo a Israel, te quieres llevar, aleluya, a los cultivos de él, te quieres llevar las labranzas, te equivocaste, te voy a dar a ti mismo, con la misma cuchara, te voy a dar la misma medicina, y pero ahora no viene con aleluya, con lanzan y jabalinas, sino con el poder, con el poder, de Jehová, de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, para que sepa que hay Dios en Israel, para que sepa que hay una iglesia rica, para que sepa que hay un Dios omnipotente, un Dios poderoso, el Dios de Israel, vamos contra el pata, pelea, vamos, pelea, aleluya, violenta, me salva bien, ahora Dios, en el ayuno, en la oración, declara la palabra de Dios, a su nombre, se derramó sangre, en aquel lugar, la sangre del paladín, porque cuando le dio con la piedra, en el mismo lugar que Nustic utilizaba, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Para debilitar a Israel, para amenazar a Israel, para detener a Israel, aleluya, mire amado hermano, mire otro micrófono, mire traigo la caja, aleluya, ¿cómo se llama eso? El amplificador, y se apagó también dos veces, pero a mí no me va a detener, aleluya, mi Dios me proveerá, gloria a Dios, hoy es la, la guerra te daremos, escribe ahí, yo voy a impactar, la piedra que es Cristo, la roca inconmovible, inconmovible, aleluya, ponle el abanico, bendito sea la gloria de un Dios vivo y de poder, hoy es la noche de tu milagro, hoy es la noche, aleluya, que adores a Dios, hoy es la noche, gloria a Cristo, que impacte tu vida espiritual, que te levantes tú mismo, que te levantes tú misma, aleluya, y que el pueblo, que Dios te ha permitido tener, conservarlo, ese rebaño, aleluya, pero Dios necesita, hombres y mujeres, dispuestos a pelear la batalla, de la fe, hoy es la noche de tu milagro, hoy es la noche, que Dios del cielo, quiere hablar contigo, que ya habló contigo, y te dijo, lo que te está perturbando, pisando, atribulando, machacando, aleluya, ese goleán circunciso, esa persona que no se ha sometido a Dios, y quiere tu lagar, quiere oprimirte, quiere tu labranza, quiere debilitarte, quiere tus cultivos, tus frutos, aleluya, tú le vas a cortar la cabeza, aleluya, y le vas a decir a mí, tú no me vas a amedrentar más, tu estrategia, se queda pobre hoy, aleluya, hoy es la noche, hoy es la noche, de tu milagro, hoy es la noche, de salvación, alma mía, por adiós, hoy es la noche, gloria a Dios, la Biblia dice, que le tiró con la roca, y cayó al suelo, y cuando cayó al suelo, el mismo David sobre él, tomó su propia espada, y le cortó la cabeza, alma mía, por adiós, se derramó sangre, en aquel lugar, en aquel lugar, donde no había nunca sido derramada sangre, fue derramada sangre, por eso es que a David, se le llama el hombre sanguinario, el hombre que más derramaba sangre, mi alma, adora Dios, aleluya, porque había algo simbólico, aleluya, en este hombre, en las características de este hombre, porque había, aleluya, gloria a Dios, era conforme al corazón de Dios, gloria al Señor, cuando el padre mandó a su hijo, y fue derramada aquella sangre, en el Golgota, en la cruz del Calvario, alma mía, adora Dios, fueron libertados y perdonados, todos los pecados de la humanidad, gloria al Señor del hombre, aquel hombre, aleluya, que acepta a Jesucristo, como único y exclusivo salvador, esa alma vivirá, pero aquella alma, aleluya, que lo siga negando, que no lo acepte, gloria a Dios, morirá eternamente, en el lago de fuego, y de azufre, mi alma, adora Dios, donde el gusano no muere, gloria al Señor, hoy es la noche, tráeme la libreta, Natalia, gloria a Dios, si quieres guerra, yo te voy a impactar, yo te voy a impactar, dile, dile que está conmigo ahora, cuántos que van a escribir a mí, yo voy a impactar, porque eso fue lo primero que yo te pregunté, eso fue lo primero que yo te pregunté, si tú ibas a impresionar, o ibas a impactar, tú sabes la gente que viene donde mí, que me llama, no, que yo impresione, que yo he hecho esto, que yo lo otro, y el Señor me dice, lo que haces es impresionarte, mis siervas, pero a mí nunca me ha impactado, levanta la mano y adora Dios, ¡ah! ¿Se me fueron los hermanos? No, los hermanos están ahí, los hermanos están ahí, a su nombre, sea la gloria, a su nombre, sea la gloria, esta es la noche que ha hecho el Señor, gloria a Dios, aleluya, téngame paciencia, amado, sopórtame un poquito, que llevaba una semana sin predicar, levanta la mano y adora Dios, y después de este mensaje, este manjar, mi amado hermano, yo me lo tengo que comer completo, gloria al Señor, mira mi amado hermano, usted va a escribir ahí, yo voy a impactar, yo voy a impactar, yo voy a chocar violentamente, aleluya, con gloria al que vive para siempre, gloria a Dios, oye, voy a causar una intensa, aleluya, impresión emocional, aleluya, gloria a Dios, para que sepan que Dios vive en mí, que habita en mí, gloria a Dios, que él habita en mí, que él mora en mí, mi alma, adora Dios, que soy templo del Espíritu Santo, en esta cuarentena, yo voy a adorar, yo voy a alabar, yo voy a glorificar, no le permita ser enemigo, que te robe, ni te quite nada, a su nombre, gloria, que es bueno es el Señor, aleluya, cuáles, la lista, gloria a Dios, aleluya, estoy impactada, levanta la mano y adora a Dios, poderoso, poderoso, Luis Monge, bendícalo es monje, gloria al Señor Lourdes, monje Calderón, gloria a Dios, milagros y mire, aleluya, gloria al Señor, vive Dios, bendito Dios, bendito, Tamara Monge Pérez, también nos está llamando, gloria a Dios, Edith Rivera Monge, Tamara Monge, gloria a Dios, Edith Rivera, gloria a Juan Carlos Monge, Nelly Roble, gloria al Señor, también bendito Dios, Nelly, gloria a Cristo, también gloria a Dios, Mari Suárez, Dios me la bendiga, aleluya, Alba, Cirilo, Josie Flores, aleluya, Naomi Vega, Héctor García, el policía, Dios me lo bendiga, Shanimar Santiago, Edith Rivera, Iris Angulo, Mileni, Rijos, Israel Rivera, Brian Meléndez, Yanis Hernández, Brian Álvarez, Irma, Pastores, el agopastor de la iglesia, Nilda Cirilo, Marco Cirilo, Alaba, aleluya, Valeria Rivera, Rosa Ivette, Robledo, Dios te bendiga, Marisa Carden, William Santiago, Dios me lo bendiga, Michelle Reverga, Pastora Lili Flores, aleluya, Dios grande, Dios me la bendiga, David Jove, Dios te bendiga, David, Gloria Amanesa, Pastora Lisandra, de Italito, Dios me lo bendiga, Pastores, Rosa, ahí está también la hermana, Maggi, de la hermana, Maggi, Dios me la bendiga, y Jesús, Gloria a Dios, aleluya, Rosa Rivera, Angelique, Eniburgo, Tamar Echevarría, María Cruz, Roberto Velázquez, aleluya, no sé si es en vivo espiritual, de allá de Florida, Rita Meléndez, Honduras, Isaura Cautino, Nieve Arnón, Evelyn Rivera, Paulo Paya, Maris Cruz, Carlos Luis Soto, Julia Torres, María Martínez, Rosita y Freddy, Dios me lo bendiga, son pastores, crímenme siempre pastores, Natalia, Ruth Nuemino, Riega Honduras, Dios me lo bendiga, Honduras, Olis Pérez, Reinaldo Cruz, el pastor, Dios me lo bendiga, Pastor Milagro Iglesia, Michael González, Suárez, Saray, Patricia Rivera, Tommy Suárez, Dios me lo bendiga, Nancy Rivera, Brenda Román, Elsa Cruz, Marilyn Delgado, Dios te bendiga, Marilyn, vas a impactar, vas a impactar, vas a impactar, no permitas que el enemigo te pisotee, aleluya, porque tú tienes mucho cultivo, gloria a Dios, Alexis González, Brenda Román, Aleida Crespo, Amalia Lozano, Chiqui Cirilo, Chiqui, vas a predicar, alaba a Dios ahora, aleluya, Víctor Manuel, Iñabel Torre, Anabelia Vega Fuente, Dios me la bendiga, aleluya, José Armandito y Jennifer, aleluya, allá de la Florida, qué lindo Dios, Jennifer Rodríguez, Dios te bendiga, Jenny, Nelly, primera oración por el mundo, y por mi hermana sobrina, Nelly Rivera, Cargas, Carmen Carrasquillo, Luis Monge, Rodney Michal, Dios te bendiga, esa área no estaba terrible en el fuego, aleluya, Dios, esposo de Mendoza, Jaco del Valle, Márquez Milevi, y Jenny Rerich, ese nombre no sé cuál es, Nayirian, Tatiana, aleluya, María Agrón, oración por mi sigo Ramón, por Jesús, liberación y salvación, Carmen Barrios, aleluya, Dios te bendiga, Carmen, aleluya, Cindy Carolina, gloria a Cristo, poderoso es el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, amado hermano, esta es la libreta que tenemos, y muchos papeles más que ya han estado en las peticiones, gloria a Dios, tenemos más de 8000 peticiones, levanta la mano y adora a Dios en esta hora, así que en esta hora tú vas a impactar a tu enemigo, a tu golea, a ser esterrado, que no tiene nada, que no tiene tierra, aleluya, no te vas a dejar quitar lo que es tuyo, lo que, gloria a Dios, que por años tú has tratado de levantar, de cultivar, de ver, aleluya, esos frutos hermosos, bendito sea la misericordia de un Dios vivo, vamos a sonar, mami, vente, vamos a coger la cajita de peticiones, gloria a Dios, pastor, aleluya, en esta noche, ¿quién más está ahí conectado? gloria a Dios, dice, Magali Cora Rosado, yo voy a impactar en el nombre de Jesús, que lindo, así se habla, gloria a Dios, yo voy a impactar violentamente, porque el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente, y solamente los violentos, y solamente los violentos, lo arrebata, así que el único que arrebató fue David, arrebató el reino, levanta la mano y adora a Dios, porque Saúl se amedrentó emocionalmente, mire, se tomó pastilla, se quería tirar de un puente, se quería pegar un tiro, se quería llamar a los hermanos, él pensó, aleluya, también, gloria a Dios, alma mía, adora al que vive, que voy a hacer, a una vida para Cristo, adora a Dios ahora, aleluya, que va a impactar en esta hora, que le va a decir al diablo, los demonios, te equivocaste, yo soy de Cristo, ahí está, aleluya, que me diga el nombre, si lo quiere decir en esta hora, vive Dios, a su nombre, gloria, mire mi hermano, Saúl hizo tantas cosas, y como terminó Saúl, impresionado, mentalmente, se quitó la vida, se echó sobre su propia espada, así termina la gente, que no se quiere sujetar al espíritu, son borrados del pueblo, ¿cuál fue la consecuencia? Echarse a morir, quitarse la vida, matarse, tú sabes cuántas veces, Goliacua, en esa cuarentena, que el enemigo seguía susurrando, desafiando, a los ejércitos, a los ejércitos, de Israel, y a su rey, y venir un muchacho, apestoso a oveja, levanta la mano, adora a Dios, a hablarle exactamente, con un discernimiento terrible, aleluya, al desterrado Goliath, levanta la mano, y adora a Dios, vamos a orar en esta hora, ¿quién más? Aleluya, el copastor pide oración, por su hermana, Nancy Rivera, y tengo, a ver si González, Nancy Rivera, está pidiendo oración, el copastor Israel, gloria a Dios, a ver si González, pide oración, por mi hogar, y la salida, para Puerto Rico, a Lessie Joan, desde la Florida, amén, gloria a Jesús, aleluya, ¿quién más? que Iber Monta, me dice, que hay otro reconciliado, mamá, a dos vidas, levanta la mano, y adora a Dios, dos vidas que han sido impactadas, en esta noche, dos vidas, gloria a Dios, aleluya, que han aceptado, a Jesús, al Cordero de Dios, aleluya, al Cristo glorificado, que he dicho, el enemigo, te equivocaste, yo te voy, aleluya, a cortar, ya de raíz, esos pensamientos, hílicos y vacíos, que me has tenido, por largo tiempo, al menú, y adora a Dios, aleluya, largas noches de espera, largas noches, aleluya, de indecisión, en el valle de Hela, alma mía, adora a Dios, pero hoy, se fueron, aleluya, todas esas incógnitas, todo ese valle de indecisión, todo ese valle, aleluya, oh gloria a Dios, de penumbra, de dolor de acobio, gloria a Dios, porque ha venido, el deseado de las naciones, el que derramó sangre, la cruz del Calvario, aleluya, Jesucristo, Jesucristo, aleluya, 20 mami, ahora sí que vamos a orar, gloria a Dios, aleluya, siguen llamando la gente, vive Dios, no tengo que tocar, porque se me fue el nombre rápido, José, 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 José Flores, se llama el que se reconoció, José Flores, amén, déjalo quietecito ya, gloria a Cristo, aleluya, José Flores, vamos a orar en esta hora, bendito Dios, pastor, gloria a Cristo, poderoso es el Señor, aleluya, y me dice Magali Cora, un niño de tres años que tiene leucemia, vamos a orar por ese niño que tiene, aleluya, leucemia, pero vamos a orar, aleluya, y vamos a concretarnos, vamos a congregar en esta hora, gloria a Dios, vamos a orar, gloria a Dios, porque Dios puede sanar, aleluya, ese niño, no puedo tocar mucho el teléfono, aleluya, gloria a Cristo, poderoso es el Señor, aleluya, padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, poderoso es el Señor, padre, en esta hora, pastor, ven a tocar la cajita, porque mami no puede con ella, bendito Dios, poderoso es el Señor, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor Espíritu Santo, en esta hora, nos concertamos, en un solo espíritu, mami, toca la cajita aquí, 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 por la mano, aquí, nos concertamos, juntamos, aleluya, en un solo espíritu, los que están ahí, los diáconos, los diáconos, los necesito, la iglesia, pente con usted, Manuel, león de Judá, en esta hora, bendito Dios, padre, en el nombre poderoso de tu hijo amado, Jesús de Nazaret, Señor, glorificate como solamente tú te puedes glorificar, mira las almas que estuvieron escuchando este mensaje, esta palabra, Dios mío, oh Señor amado, que ningún desterrado venga a quitarle lo que es de ellos, lo que han sufrido por largo tiempo, lo que han concebido, lo que tú le has enturridicado, lo que tú le has entregado, Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío, padre, que se levante, aleluya, con violentamente ese Espíritu Santo, mi amor, en cada uno de nosotros, y podamos pelear y guerrilla, la batalla, la lucha, Dios mío, oh, encarecidamente esta carrera, Dios mío, padre, en esta hora para obtener la corona, la corona incorruptible, Dios mío, en esta hora, mira los enfermos, mira los de coronavirus, en esta hora, todo coronavirus, todo coronavirus, señor, bárrelo, bárrelo las pallas del infierno, en el nombre de Jesús de Nazaret, padre, en el nombre, que sobre todo nombre, señor amado, en esta hora, así tú me dijiste que orara, así tú me dijiste que orara, que orara, que dijera, que barriera, que barriera, que barriera a las mismas pallas del infierno, al infierno, aleluya, este virus, este coronavirus, con mano de hombre, mano negra, en el nombre de Jesús de Nazaret, padre, mira las peticiones, toca tú, aleluya, marca tuya, Dios mío, padre, levanta, Dios mío, lo que tú has entregado, no hay diablo que lo pueda quitar, oh Dios mío, y aquellos que los han quitado, padre, oh Dios mío, que los han desterrado de su vida, Dios mío, en esta hora, maestro, que vuelvan, que vuelvan a retomar el camino, que vuelvan a retomar el ministerio, vamos, retoma el ministerio, vamos, retoma el ministerio, vuelve a predicar, vuelve a ser el sacerdote, Dios mío, oh Padre, en esta hora, Dios de Israel, aleluya, en esta hora, dale, dale la sarra del espíritu, ahora, ahora Dios mío, fortalecen tu verdad, tus palabras, la verdad, mi Dios amado, en esta hora, los enfermos, esa niña de nocemia, padre, en esta hora, nos concertamos, Dios mío, nos congregamos, Dios mío, en esta hora, oh Señor amado, para que tú sanes, para que tú salves, para que tú cambies los glóbulos, de esa sangre, padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y leamos y escuchemos, los testimonios grandes, Dios mío, señores, que tú has hablado, oh Dios de los cielos, padre, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, padre, mire esas dos vidas reconciliadas contigo, Jesús, esas dos vidas que han vuelto a ti, Nazanero, oh Dios mío, te damos gloria, te damos honra, han vuelto al camino, aleluya, su nombre ya no está borrado, sino que está escrito en el libro de la vida, ese traje, hemos puesto a los ángeles a trabajar, amas, anda aquí, hemos puesto a los ángeles a trabajar, en esta hora, a buscar los vestidos, a buscar la corona, padre, en esta hora, Dios mío, oh Señor, para gloria de tu nombre, Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre, mi Dios amado, aleluya, todo lo que respira, alaba la gloria de Dios, aleluya, así que amado hermano, esas dos almas, esas dos almas, gloria a Dios, amado hermano, esas dos almas, aleluya, que han venido al Señor, alaba la gloria de Dios, ya van dieciséis almas, amado hermano, dieciséis almas, que nos hemos ganado, en esta cuarentena, dale la gloria, vamos, dale la gloria, dale la gloria, coge la pandereta, vamos, coge la pandereta, a su nombre, y fiesta, y fiesta en los cielos, y fiesta en los cielos, y fiesta en los cielos, hemos puesto los ángeles, a trabajar, aleluya, quince almas, que han venido, a los pies de Cristo, en esta cuarentena, sufre diablo, sufre diablo, y vengo, vengo violentamente, vengo, vengo violentamente, empatada, aleluya, en el nombre, de Jesús, tenaz, vamos, y fiesta, vamos, vamos, y fiesta, levántate, ponte le pía, ahora la gloria, te vive en esta hora, tú vienes, tú vienes violentamente, empatada, empatada, vamos, 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 y avanzando venimos a impactar en el nombre de Jesús así que aleluya inscríbete si no te has inscrito para que escuchen los videos predicas, cultos aleluya, cultazos gloria a Dios aleluya, Rosa Pérez 777 en Youtube, gloria a Cristo escríbeme por Whatsapp gloria al Señor 787-398-2255 el teléfono que respira vida, gloria al Señor y acuérdate que estamos predicando en el ministerio Radio Internacional de Hunde Buda Life aleluya, que hemos impactado a Millares, hemos impactado a Haití, hemos impactado a Cuba, gloria a Dios aleluya, Dios ha sido bueno y esas misiones Marisa, Marisa está conectada ahí se me fue aleluya impacta Marisa ministerio aleluya de misioneros Nelson Milades gloria al Señor ahí también Sammy vive Dios Melisa gloria a Cristo aleluya Valeria 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 Josueli aleluya gloria a Dios bendito sea la misericordia de Dios una iglesia viva la iglesia concilio iglesia pentecoste Manuel León de Judá gloria al Señor aleluya una iglesia pequeña pero cabe en el corazón de usted siempre lo diré y lo digo gloria a Dios donde hemos impactado aleluya muchas almas gloria al Señor y seguiremos impactando hasta que Cristo venga o nos mande a buscar gloria a Jesús hay una llamada esas son las dos almas que se reconciliadas las dos almas aleluya reconciliadas aleluya José Flores y hermana del copastor Israel Nancy Rivera dale la gloria dale la gloria mami dale la gloria a su nombre mire hermano yo he peleado aquí con las bocinas con los micrófonos las neveras se dañó ahora la estufa si yo le digo lo que tiene usted se va a quedar y se va a morir de la risa tiene un panal de hormigas adentro en el cabezal donde está la hora alaba a Dios aleluya ellas se creen dueñas de la estufa aleluya gloria a Dios pero yo sé que mi redentor vive a su nombre gloria y me va a traer una estufa nueva levanta la mano y abona a Dios porque esas se han quedado con todo eso gloria a Cristo y le hemos prendido fuego amado hermano aleluya hemos cocinado y ellas ahí felices aleluya ella dice pasamos María hemos pasado los terremotos hemos pasado la cuarentena juntamente con ustedes y nosotros dándole comida levanta la mano y adora a Dios pero solo lo que me estás diciendo aleluya que algo tan pequeñito y tan concertado ellas se congregan unas a las otras y se ayudan aleluya y se gloria al Señor amado hermano y se centraliza en el objetivo que quieren amado hermano gloria a Dios que siempre están buscando comida para guardar lo que me está diciendo Dios y Dios te está diciendo que guardes comida el Espíritu Santo el jueves pasado habló y dijo que se movería la tierra el viernes siguiente amado hermano se movió la tierra en la parte norte de la isla amado hermano hoy se ha movido tres veces gloria al Señor mire mi amado hermano Cristo está a las puertas Dios está hablando guarde comida guarde medicamento guarde agua después no diga que nadie se lo dijo porque ya Dios ha hablado muchas veces por los profetas de la iglesia por los siervos de la iglesia gloria al Señor alabado sea el nombre de Jesús porque todavía hay profetas aleluya todavía hay hombres y mujeres y hay aceite y nada alabado sea el nombre de Jesús así que esta es tu hermana y amiga la pastora y capellana Rosa Pérez y a su nombre gloria que le bendiga que le bendiga gloria gloria